Entonces, yo acá había, de acuerdo con José, y sabiendo que había algunas ausencias, que iban a haber algunas ausencias, entonces, dividí la parte de exposiciones, en primer lugar, en tres exposiciones que tienen que ver con temas en donde no está la contrabaste. O'Higgins y San Martín, formación de ideario político-americanista. Fabián Pérez, con su general de Argentina en el Paraíso. O'Higgins y San Martín en la independencia de Perú, Denis Álvaro con Cristian Guerrero. Y, más allá de la batalla, vía O'Higgins y San Martín en Lima, Ricardo Aguilar con Gonzalo Serrano. Y, como digo, tengo el trabajo que lo voy a hacer. Por lo tanto, yo creo que una exposición de 15 minutos de cada cual podría ser suficiente, como para que el resto sepamos por dónde vamos y podamos, a su vez, transmitir nuestros comentarios a las personas ausentes. Y partimos, entonces, con Fabián Pérez, de la Universidad de Andrés Bello. Es el director en historia por la Universidad Católica del Paraíso. Y está haciendo una carrera muy interesante. Además, tiene una revista que ya está muy bien indexada, comienza a ser reconocida. Es una revista, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la historia y cultura? Digital. ¿Ah? Digital. Digital. ¿Cuál es la historia y cultura? Así que los servicios vienen a quienes quieran enviar sus textos, ¿no? Eh, Fabián. Bien. Gracias, profesor, por la invitación y buenos días también a todos. Claro, me gustaría, me gustaría comenzar. No voy a leer, no voy a más que nada explicar un poco hacia dónde voy y cómo es lo que he estado trabajando. Y me gustaría un poco explicar que este trabajo lo he construido y deconstruido y hecho y rehecho varias veces. Y, de hecho, esta última semana volví a escribirlo otra vez. Porque he encontrado cosas interesantes, cosas que me han hecho un poco repensar el sentido del tema. Bueno, yo traté de ponerle un nombre, obviamente centrándome en lo que me dijeron, en la idea original, que O'Higgins y San Martín, formación de diario político, justamente a mí me tocó la parte de O'Higgins, porque a mi contraparte, cierto, Hernán Santibáñez le tocaba la parte de San Martín. Yo le puse la construcción del ideario político americanista de Bernardo O'Higgins. Esa es más o menos como la temática, la construcción del ideario político americanista de Bernardo O'Higgins. Y me centré solamente en dos aspectos, ya dos aspectos centrales, porque me parece que la vida de O'Higgins, cierto, y las fuentes no serían en un periodo bastante amplio. Un periodo también que no sé si uno podrá especificar, cierto, construir el pensamiento americanista de O'Higgins solamente en una etapa. Yo creo que son varias etapas las que uno podría como vislumbrar. Una etapa, cierto, de O'Higgins en Inglaterra, en Europa. Una etapa de O'Higgins más, podríamos decirlo, patriota, cierto, cuando ya está de vuelta en el sur de Chile. Una etapa de O'Higgins más maduro, cierto, que es cuando incluso ya está en el exilio, ya tiene un pensamiento distinto, y va madurando. Entonces, hay varias etapas. Entonces, yo me quiero centrar solamente en un aspecto más formativo del pensamiento americano de O'Higgins, o del pensamiento político americanista de O'Higgins. Y para eso, de hecho, le puse como un subtítulo, para mí, pero esto voy a haber tratado de pulirlo y trabajarlo mejor, que le puse que de Miranda y Maquena, Francisco Miranda y Juan Maquena como padres fundadores, o padres formadores, o constructoras del pensamiento americanista de O'Higgins. Y me encontré cosas bastante interesantes, y cosas bastante que me llamaron la atención. De partida, lo remarqué acá, y justamente, y de hecho lo conversaba ayer con el profesor Vito, acerca de la búsqueda como de identidad filial que tenía O'Higgins. En varias de sus cartas, sobre todo en tomo 1 del archivo de O'Higgins, él recurre mucho al sentimiento paternal. Y hay muchas cartas en las cuales le escriba a Rocio O'Higgins diciendo, padre, amantísimo padre, escucha, mi felicidad va a estar completa hasta cuando yo te vea y te abrace. Y me llama la atención, justamente, de que O'Higgins no tiene una relación cercana con su papá. Es más bien una relación fría y distante. De hecho, varias fuentes, ¿cierto? Ernesto Lacruz dice que solamente lo vio una vez y lo vio de lejos. Y el contacto que tenía, un contacto más bien de mantención económica. O sea, un contacto en el cual, ¿cierto? A Rocio O'Higgins le pagaba como apoderado en Talca, para que lo criaran a una edad muy temprana, en la primera infancia. Después, verdad, lo mantenía con otros amigos en Inglaterra, ¿cierto? En Cádiz, también en España. Y una relación más bien económica. También desde el punto de vista de la influencia política. Pero no una relación cercana. Y O'Higgins, en las cartas, al menos en el primer tomo este que estaba revisando, sí tiene una necesidad, una necesidad paternal de filiación. Y eso me parece interesante, porque pienso yo, y a partir de esa construcción, que las relaciones que hace y que establece después con estos padres fundadores, ¿cierto? del pensamiento americanista, como son Francisco Miranda y Juan Maquena, y por influencia personal, son relaciones que él hace a partir del punto de vista filial. Entonces, ahí un poco construye este pensamiento con respecto a qué hay que hacer en América y qué hay que sentirlo. Me parece, y en ese sentido, que yo traté de partir de la fuente, dividirlo en cuatro textos, que me pareció importante. Dos más importantes de todos los cuatro que los otros dos. Y es que, por ejemplo, yo lo coloqué así. Esto es mi interpretación. Estoy muy libre. Hay una relación que él quiere hacer con su padre biológico, con Andrés O'Higgins, que de alguna forma es como una sombra de la relación espiritual, podríamos llamarla así, espiritual y ideológica, que hace con Francisco Miranda. O'Higgins se reconoce como un hijo espiritual de vida, un hijo ideológico. Él mismo lo dice. Dice, yo soy el heredero espiritual de Miranda. La relación que tiene con Miranda es muy, muy cercana. En realidad, conoce a Miranda en Inglaterra y Francisco Miranda fue su profesor de manuática. Pero no solamente matemática, fue su profesor también de revolución. Francisco Miranda era prácticamente un referente casi vivencial, ¿cierto? Porque había participado en la Revolución norteamericana, había participado en la Revolución francesa, había participado en una serie de... Era cercano a Néstor Andrés Catalina en Rusia. Entonces, toda esa historia, ¿cierto? Va de alguna forma como a construir, a construir una imagen, ¿cierto? Él o'Higgins. Y o'Higgins, de hecho, lo aprecia como tal. O sea, él dice, yo fui, gracias a mi padre, otra vez, gracias a mi padre biológico, dice una carta, gracias a mi padre biológico. Ambrosio dice, fui formado por mi padre espiritual Miranda. Y Miranda me formó, dice, en el sentido libertario. Se me hizo leer a los liberales. Y ya veremos también lo que leo. Hay trabajo sobre qué leo'Higgins. Entonces, como primer punto, me gustaría destacar justamente esto, que Francisco Miranda me lo coloca acá, el padre espiritual del pensamiento político de Higgins. ¿Ya? Por eso el primer acercamiento que nosotros tenemos que considerar para hablar del pensamiento americanista, ¿cierto?, o político de Higgins, debería ser justamente al que tiene, ¿verdad?, en formación en Inglaterra, en Europa. ¿Ya? Y como Francisco Miranda influye un poco. Entonces, hay una carta que es maravillosa, que está en el primer tomo del archivo de Higgins, que es una carta que le escribí de Miranda. Y la carta se llama algo así como Consejo de un viejo sudamericano a un joven compatriota. Entonces, ya hay acá algo un poco como simbólico, ¿cierto?, que tiene que ver con por qué le llaman a un joven compatriota. O sea, llamando compatriota, ¿cierto?, un poco hace referencia, ¿cierto?, que hacía ya en los años 20 del siglo XX, ¿cierto?, hasta la patria grande, así como la gran Colombia, la gran, ¿cierto?, unificación latinoamericana. Entonces, Higgins y yo tenemos diferencias. Yo soy venezolano, yo soy el estileno, pero somos compatriotas. Y le va diciendo, la verdad, una serie de cosas, una serie de consejos, mirando a Higgins. A Higgins. Y, de hecho, de los consejos que le dice, uno dice, la carta está marcada por la intencionalidad panamericanista. El primer consejo que le da, mirando a Higgins, es el siguiente. Le dice, no hay en toda la tierra, sino otra nación en la que se puede hablar de una palabra de política fuera del corazón probado de un amigo y que esa nación son los Estados Unidos. O sea, le dice, el único lugar en el cual se puede hablar de política libremente y que no quede en el ámbito, digamos así, de la actividad en Estados Unidos. Entonces, a eso debería apelar América Latina. O a eso debería mirarse, o construirse en eso. Y ahí le empieza una serie de consejos que son súper interesantes. Por ejemplo, le dice uno consejo de Higgins. Los voy a leer sexuales. Le dice, mira, tú tienes que contactarte con una serie, de americanos, ¿verdad? Que no le menciona a quién. Ya le dice, y yo ya te lo dije, y no lo voy a repetir en la carta, porque, de hecho, la carta tiene una intención muy como secreta. De hecho, al final del último párrafo le dice, esta carta, léela, releela, y vuélvela a leer y memorízala. Y cuando está en el barco, una vez que llegaste a tu destino, destruyela, dice, porque no quiero que nadie la lea, porque esto no son los dos. Y le dice, bueno, hay una serie de americanos con los que tú tienes que contactarte, con los que tú tienes que conversar, qué sé yo. No te los voy a mencionar porque tú ya lo sabes ya, que suponemos que son los de la logia. Ya, la logia Lautaro. Y le dice, ¿y sabes qué? Dice, tú eres el único chinero que yo conozco. Dice, mira, no tengo ninguna permanencia más de Chile, salvo que lo que yo creo. ¿Y qué creo en Chile? Dice, yo creo que son personas ignorantes. Dice uno. Y como son ignorantes, dice, son muy preocupados. ¿Y por qué son preocupados, son ignorantes? Dice, porque están lejos de la metrópolis. Entonces, están lejos de esta influencia también cultural que tiene Europa. Sobre Chile. Dice, pero, dice, pero. E hizo una salvedad. Dice, tú vas a vivir en las tierras del sur de Chile. Dice, y el sur de Chile, yo creo que tienes que mirar el ejemplo de los campesinos del sur. Porque los campesinos del sur, dice, están en contacto, en constante conflicto con un pueblo que sabe hacia la libertad. Con los mapuche. Entonces le dice, como esta gente está en conflicto con los mapuche. Dice, de alguna forma se le ha pegado el espíritu libertario, dice, y la esencia de la libertad, y la autonomía, y la independencia. Entonces, fíjate en él. Y ahí también es interesante porque Miranda es la única referencia que hace, cierto, al ejemplo de los mapuche, como el sentido de libertad, la independencia. Pero Jim constantemente, a partir de este consejo de Miranda, en varias de sus cartas, dice, por ejemplo, a Juan Maquena le dice, yo soy como los mapuche. Yo soy como los indígenas del sur. Dice, yo me siento parte de la tierra. Entonces, de alguna forma, eso me dio, para ir avanzando, que hay un componente espiritual y simbólico en el pensamiento político de Jim a partir de la influencia de Miranda. O sea, hay varios elementos que él toma, cierto, de estos consejos que le da Francisco Miranda, y que después nos vuelve cálidos. Y lo interesante es que esta carta que se escribe en el año 1799, que es la de Miranda, tiene una respuesta más o menos como dos años después, en 1911, cierto, que es la respuesta que él le da, o la carta que le escriba a Juan Maquena. Juan Maquena, él hace referencia a la carta que le escribió a Miranda. Entre paréntesis, la carta que le escribió Francisco Miranda, se supone que se perdió. Dice el mismo que él la coció en la tela de su chaqueta, que la llevó siempre, la leí, la releí, etc. Pero no está muy claro. La única traducción que, o sea, la única esponte que tenemos es Vicuño Maquena, que dice que se la encontró por ahí en un legajo, pero no está muy claro. En 1912, le escribió a Juan Maquena y le dice, sabes que Juan dice, yo también lo digo como padre, porque tú eres el mejor amigo de mi papá. Dice, y yo tengo en ti las mejores referencias y yo pienso que puedo coger en ti. O sea, se busca hacer como una estilación otra vez paternal. O sea, este padre ideológico que es Miranda, con este padre como de lo terrenal. Ahora, ¿por qué lo terrenal? Porque le dice, mira, yo tengo la mejor educación ideológica que recibí, o la mejor educación, dice el espiritual, que recibe parte de mí. Dice, pero lo que yo no sé es nada de la guerra. Entonces, yo reconozco en ti, dice que tú me puedes enseñar cosas de la guerra. Entonces, él empieza a decir, a partir de una serie de... porque esta carta que le escriba Maquena como que se descarga aquí. De hecho, se descarga contra Martínez de Rosa. Y dice, Martínez de Rosa es un nepotista absoluto, porque yo formé el batallón en Chillán, en Los Ángeles, qué sé yo. Y colocó él a su cuñado, porque su esposo, cierto que es de la tronda de Santiago. Dice, lo obligan, y colocó a su cuñado, y colocó, verdad, a su pido, y colocó a su primo, y ahí me dio un puesto secundario en el ejército. Dice, y yo, y reflexiona así, y yo estaba enojado, estaba enojado, estaba muy molesto hasta que me acordé de lo que me dijo Miranda. Y me di cuenta que mi corazón está dispuesto a morir por la revolución, ya sea en la luchera, dice, o sirviendo como oficial. Entonces, le dice, pero yo desconozco algo, dice, yo desconozco los artes de la guerra. Entonces, por favor, tú enseñame la guerra, dice. Porque para lo único que yo sirvo, y esto es muy interesante, le dice, no mi amigo, dice, Recurro a usted porque sé perfectamente mi deficiencia de talento y de conocimientos militares. Y la gran necesidad que tengo de los consejos e instrucciones de un oficial es sólo conocía competencia y organización. Y luego de eso él dice, porque lo único que yo sirvo, y para lo único que yo quiero hacer, es ser campesino. Dice, yo soy hijo de la tierra. Yo por mí, dice, si yo hubiera nacido en Inglaterra, dice, hubiera nacido en Hernanda, hubiera nacido en cualquier otra parte, hubiera sido campesino. Voy a trabajar a la tierra, me gusta el agro, me gusta ahí sentar con los animales, me gusta con los campesinos, me gusta con la gente de ahí. Dice, pero nací en Chile. Entonces, en el fondo el destino. Y aquí también hay otra cosa interesante, y que a mí me mueve la atención, que justamente tanto en la carta de Miranda como en la carta mañana, O'Higgins constantemente apela a un vocabulario cierto religioso, pero hay un vocabulario que realmente podría ser como providencialista, más que religioso. Que es un sentido muy como, el destino me ha enfocado hasta aquí. Si yo estoy aquí, es porque el destino me está enfocando, verdad, a la revolución. Y si he de morir, voy a morir, no tengo ningún problema. El destino me está enfocando que yo lidera la revolución en Chile. Yo no quiero hacer esto. O sea, es como, en el fondo, él apela como el sentido de la inevitabilidad. O sea, yo quisiera ser campesino, yo quisiera dedicarme mejor a cultivar la tierra. Pero el destino me está enfocando a la revolución, a la independencia. El destino me está enfocando no solamente a luchar por Chile, sino por Perú. O sea, de hecho, un tercio de su vida la vivió en Perú, y fue muy importante, ¿cierto? Acá, y de hecho, él tiene los mejores recuerdos de Perú, y su retiro es en Perú. Y él dice, el destino me enfoca. Entonces, un poco apela, y yo me acordaba un poco, y lo traté de hacer el nexo ahí, con un poco lo que está pasando en Estados Unidos en esa época. En Estados Unidos, en la segunda mitad, en realidad, unos años después, John Sullivan crea este concepto del destino manifiesto. El destino manifiesto es que, en el fondo, Estados Unidos tiene un encargo providencial de avanzar hacia el oeste, ¿cierto?, de colonizar hacia el oeste, de llegar. Y, en el fondo, no es que nosotros lo queramos hacer. Es decir, nosotros no queremos ir porque queremos ir, sino que tenemos un impulso. Y este impulso providencial, ¿cierto?, este impulso de la divina providencia, hace que nosotros no podamos faltar a nuestro compromiso. O sea, es inevitable. Entonces, O'Higgins tiene mucho en estas dos cartas, tanto Maquina como Minanta, este concepto de lo inevitable, de que es inevitable que él tome el control, es inevitable que él dé su vida por la patria, es inevitable que él pueda, ¿cierto?, avanzar en esta materia de independencia. O sea, es inevitable, es el destino, es lo que me tocó. Entonces, aquí le dice a Juan Maquina, yo no tengo capacidad militar, pero tú, que eres mi padre como terrenal, me puedes enseñar estas virtudes. Entonces, al menos en ese sentido, estas dos cartas, que están con pequeños de distancia, un poco apela a esto. Ya, Miranda le da el sustrato ideológico, el sustrato, cierto, conceptual de la Revolución, y Juan Maquina le da el componente más como de la Tierra, más como de la guerra. De hecho, Juan Maquina le responde a la carta, y la carta es larguísima, o sea, es muy larga. Y le dice, y de hecho, a tu parte diciendo, perdóname, porque la carta que te voy a pedir es gigante. Y le dice, perdona si te aburro, no sé qué. Dice, le era con calma, etcétera. Y en la carta le dice, mira, la guerra es esto, la guerra es el primer arte, la primera ciencia del hombre, dice. Y es la ciencia que la conecta con la Tierra. Y tú, como vecino, ahora tienes que conectarte con la Tierra, con tu gente, que genera lazos, la actividad, etcétera. O sea, es muy interesante cómo sea esta dualidad, cierto, mirando a Maquina en el pensamiento político americanista. Creo que he tomado más o menos un punto central que he estado trabajando. No, no sé si. Estoy bien en el tiempo, tu hermano, sí. No, no, está bien. Dilo Garosa, ¿tú has conversado con el Consuelo? Sí, sí hemos conversado, sí. Es el aspecto más o menos un día de la conversación. El último, el último, nos hablamos por WhatsApp, el último WhatsApp que me mandó, era que él estaba trabajando, haciendo un ensayo, con respecto ya a la parte no armadura de San Martín. O sea, no es ningún demérito, en realidad, ¿no? Ni tampoco es un realpolitik, ¿no? Digamos. No es eso. No es específicamente una adaptación a condiciones de decepción republicana inicial, ¿no? Sí, sí. De hecho, me hace mucho sentido porque en la respuesta que le da Juan Maquina a O'Higgins, a partir de esta carta que le escribí, le dice Juan Maquina, mira, los liberales, le dice Francia, son unos monstruos. Y ahí habla de Robespierre, que se habla de una serie de los que participan los nuevos censos, son unos monstruos. Nosotros no tenemos que hacer nada parecido de Francia acá. Y entonces, ahí hay una separación. Y aquí le dice, oye, estoy de acuerdo contigo, es verdad. Y al mismo tiempo, está también la crítica que Miranda, ¿cierto? O sea, el consejo que le da Miranda aquí es que le dice, cuídate de la Inquisición, de su despida, de sus calabozas, sus torturas, cuídate de las conspiraciones que hacen, cuídate de la institucionalidad. Entonces, en el fondo, yo creo que comunidad cultural me da la sensación de que esto procede, lo que tiene justamente es una crítica, no sé si a ambos lados, pero sí una crítica al antiguo régimen y con todo lo que representa el antiguo régimen, ¿cierto? La institucionalidad, etcétera. Esto es igual nepotismo, también es muy del pasado colonial un poco. Y, bueno, que también se da lo nuevo. Pero también hay una crítica a la forma como abrupta de la cual se lleva a cabo el proyecto republicano. Yo, por mi parte, le dije que iba a tratar el tema en cuanto a que las relaciones de Perú-Chile, mientras estuvo San Martín como protector, el proyecto supremo, ¿no? Esto es que viene a ser más o menos un complemento del tema que él trataba. Entonces, prácticamente, yo soy la continuidad del trabajo que él estaba empezando en esta parte. Bueno, en el sentido del... Bueno, me voy a preguntar, si te quisiera un poco lo del doctor Guillermo, que me lo olvidé, porque la relación de Eugín y San Martín con el Perú, justamente parte, precisamente, de cómo se organiza, se prepara y se envía a la expedición libertadora. Entonces, si bien San Martín fue fundamental y decisivo para la formación del Ejército de los Andes y la independencia de Chile con apoyo de O'Higgins, la expedición libertadora tuvo un papel preponderante en su formación, equipamiento y envío O'Higgins a la cabeza de San Martín. O sea, hay que... La unión de ambos empieza, justamente, en Mendoza, y con la mira de la apuesta de primero en independencia de Chile, y luego, por la mía, andaba a ir al Perú y a hacerlo mismo, y usar, en este caso, a Chile como una base navario y como un cuartel general para formar esa fuerza que haría posible el golpe estratégico que se le da a las fuerzas de la lista en el Perú. Independizado de Chile, San Martín y O'Higgins, pues, se embarcan en el proyecto, pero ellos tenían el problema de que la amenaza realista estaba constante. También estaba la amenaza de la anarquía en las Provincias Unidas, que ha sido un problema, una amenaza constante en el sentido de que no daba estabilidad ni a Chile, estando ahí independizado, ni al Perú el día de ser independizado. O sea, esa amenaza está patente en algunas cartas de San Martín O'Higgins, en donde incluso él, cuando ya es el Protector Supremo, el Protector del Perú le recomienda a O'Higgins que haga todo lo posible por mantener el orden y la autoridad en Chile, porque en las Provincias Unidas, en nuestro siglo XX, había prácticamente una guerra civil y, como decía Mitre, dejó de existir en Argentina. Entonces, en ese sentido, le quiero destacar el hecho de que O'Higgins siempre tuvo, digamos, una mano firme y un poder que no dejó de estabilidad para poder mantener el ideal de la independencia, que fue el sostén justamente de San Martín a venir a Perú. Entonces, más o menos, ese es el contexto en cuanto a lo que me parece que el Dr. Lira ha enfocado el tema, porque la presencia de San Martín en Perú se explica justamente por el apoyo que se da en el envío de la atención. En mi trabajo, yo lo he centrado en las relaciones entre Perú y Chile, de esa época de 1821 a 1822. Y se sustenta como fuentes directas en las cartas que intercambian San Martín y O'Higgins, también en las cartas que hay entre ellos dos con Cochrane. Que Cochrane, dentro de la perspectiva de mi trabajo, que si bien cumple un papel muy importante, también es una fuente de problemas. O sea, Cochrane fue un dolor de cabeza y en algunos momentos llegó hasta a paralizar las acciones de San Martín en la lucha contra la CERN. Pero antes de instalar algo, Cochrane, quisiera aclarar de que, por ejemplo, hay 15 cartas. Ah, y también quería destacar como fuente secundaria el trabajo del literario inglés, Teñoni, que me parece muy importante, especialmente su biografía de San Martín. Me parece que da muchos datos, enriquece bastante, incluido también sobre las independencias de los estadounidenses. Sobre las relaciones entre Perú y Chile con O'Higgins y San Martín, reflejan justamente la comunión de ideas, de objetivos y de amistad que ellos forjaron desde Mendoza en octubre de 2014. Son unas cartas de un contenido muy directo, muy profundo, de cómo era la situación del desarrollo de la lucha independista. Y cómo avanza y va San Martín aplicando su estrategia de derrotar a los realistas mediante una guerra de movimientos y de aislamiento. El niño lo dice, su objetivo es derrotarlos por la vida del hambre. O sea, hacer que Lima, cercada por el norte y por el sur, por las montoneras y por el centro, por la fuerza que manda el Hijo con Álvarez de Reynales, bloquee el abastecimiento. Y por marco grande que impide... En este punto hay, por ejemplo, una carta de San Martín a Cochrane, en donde le llama la atención, justamente en febrero de 1820, de que de Santiago venga una fragata, ni al timor, ni al timor, ni al timor, que viene para hacer un intercambio de frisioneros, de oficiales españoles con oficiales patriotas detenidos en el Gran Felipe. Pero la fragata viene con un cargamento de más o menos unas 760 toneladas de harinas. Y San Martín, integrado de esto, ordena que se impide ese desembarco porque iba a significar el rompimiento de un bloqueo naval que fue impuesto justamente por el gobierno chileno a toda la costa del Reynal. Y lo dice claramente y le llama la atención de que no puede creer que el director supremo haya permitido que exista este envío de cargamento que rompe el bloqueo. Y justamente se hace el traspase, se hace el cambio del prisionero y se devuelve la carga. Y Eugenio responde, poco después, explicándolo, que ese cargamento era parte de un poco que venía a ser miembro de la logia del autor. Lo cual da una idea, pues, de cómo era el poder interno político de los miembros de la logia para darse el uso incluso de vulnerar las decisiones tomadas por el macho del pueblo. San Martín, durante la... San Martín, bueno, San Martín y su ejército, para dar un poco de contexto, tienen el apoyo de las montoneras provincianas del Perú. Hay guerrillas, ¿no?, de mestizos, indios, y esclavos, este... fugitivos y marrones, que se suman a ese gobierno. O sea, si bien la expedición libertadora es un... es un golpe estratégico militar, es clave, y llega, pues, a un campo fértil. O sea, no quiero restarles méritos, pero tampoco, este... hay que ser claros en... de precisar de que la... la participación, este... peruana, si bien secundaria, fue fundamental, ¿no? O sea, entonces... esas guerrillas son las que sostienen esa medida y ayudan a que el ejército... expedicionario de unos cinco mil hombres promedio, este... pueda prosperar, y a pesar de las bajas, que por la epidemia del cólera fueron, este... elevadas, pudieran seguir en acción. Eh... justamente la... 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 la fuerza de San Martín llegue a ser, este... muy golpeada por la... la epidemia del cólera que hubo en el... en la costa del Perú, en la costa centro de Perú, en 1821, en el verano de 1821. Según reportes, había, este... brotes de fiebre amarilla desde 1828. Pero la... la epidemia se pronunció con fuerza en el verano de 1821, y atacó por igual... a la fuerza de San Martín y de la Cerda. Eh... Según hay... hay un informe de un protomédico, limeneño, que escribió en 1827, este... se trató de cólera, no de fiebre amarilla. Y el cólera, pues, este... es una... es una enfermedad, este... mortal, pero... me falta, eh... investigar un poco más, este... cómo es que... no arrasó con todo el ejército, no? porque son... para la época... enfermedades incumplables. La cosa es que San Martín, este... pide ayuda... a O'Higgins, no? y... y le pide, pues, que le mande medicina, al médico, porque... en el Perú no había. lo único que había era Quina, y que resultaba insuficiente para mantener un EFER, para... curar a prácticamente la... un tercio del ejército expedicional que cayó enfermo, y que se atendía en haciendas de Huacho, y Guaral, no? habilitadas con hospitales, pero aún así, este... el número de muertos era de doce por día, por lo menos, según, este... la información que daba San Martín o Quina. eh... para esa... en esas épocas, este... aparte de la... de la amenaza realista, eh... tanto... en Chile como en Perú, aparte de la amenaza del... de las fuerzas del rey, el otro gran problema era la fuerza pobreza, la escasez de recursos, porque tanto en Chile como en Perú, este... la guerra había agotado los recursos, y no había como financiar, este... más apoyo. En eso, este... es importante el trabajo del... doctor Herrero Lira, porque... eh... se debe destacar también, de que la... la formación de una armada en Chile, para ser posible, le requerió mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Pero ante todo, mucha resolución. Si en la resolución de Fíjense, eso no había sido posible. Entonces, este... eh... volviendo a lo de la cólera, la... solamente manda... un médico que pudo conseguir en Chile, y medicina, que llevaba... lo que confirma, pues, la... permanente preocupación que tenía, ojir por el desarrollo de la expedición en Perú, de cual nunca se... 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 se aisló, a pesar de que... casi paralelamente, en... en... en Mendoza, eh... las fuerzas de carrera eran... eh... avanzaban porque tenían triunfos sobre fuerzas, este... argentinas, ¿no? Incluso, antes de mandar la... la ayuda a... a San Martín, para... los soldados enfermos, cojí intestina... eh... una fuerza de, más o menos, unos... trescientos hombres a Mendoza, para poder sostener ahí, a la fuerza que era amenazada por Canelo. Eh... más o menos, también, por esa época, empieza a... a... a desarrollarse, pues, en... los conflictos que genera Cochrane, para el desarrollo de la... de la expedición. Cochrane, si bien, era un marino... excelente, de primer nivel, e incluso, temido por los propios españoles, eh... su solo nombre ya le causaba espanto, ¿no? y... las dos campañas de 1819 de Cochrane, pues, este... son brillantes, en el sentido de que... eh... trae la voz de la independencia del sur, y... prácticamente, neutraliza la... a la... a la... a la Marina de Reinal, que... tenía, en esa época, una fuerza de, más o menos, unos 150 cañones, por tres fragatas fuertes, que eran... la... la prueba, la venganza, y... y... bueno, no me acuerdo, pero eran tres bucas fuertes que tenía, pero no hay ningún combate naval, porque justamente le temían a Cochrane. Eh... bueno, durante el desarrollo de la campaña, Cochrane siempre fue... eh... un crítico, muy agudo, de la estrategia de San Martín. Él era... bueno, por temperamento, era un tipo de acción... audaz... eh... tanto así, que pudo hacer lo que hizo, con los fuertes de Valdivia, en el... en febrero de... de 1820, o sea... justamente así. Él era... partidario de un ataque... directo... a Callao, con cuatro mil hombres, o dos mil hombres, perdón, al principio dos mil hombres, confiado en... justamente en la... de sus dos campañas de 1819. Entonces, para él, la expedición... la expedición libertadora, y el ejército aliado, unido, que se formaba en Rancagua, con San Martín, él no lo veía con mucha simpatía, y para él, era más viable, y un ataque naval, con invasión directa, o sea... una conquista, en poca forma. Estaba... totalmente fuera del... de la estrategia, y del plan general de San Martín. San Martín, tal vez, era consciente de que, este... era un choque frontal, con las fuerzas realistas en el Perú. Podía ser... para empezar, los militares del siglo XIX, de esa época, no eran tan confiados, en ir al triunfo, así sea, así tengan mayor fuerza militar. Por ejemplo, cuando O'Higgins y Bolívar, están en campaña, antes de Ayacucho, eh... Bolívar se retira de... llegar... cuando están yendo hasta Apurima, Bolívar se retira de... de Apurima, o sea... y vuelve a... a Lima, según... un historiador, este... un general... eh... venezolano, que estuvo... no un colombiano, Tomás Cipriano, él escribe... de que O'Higgins, llega al campamento de Bolívar en Huacayo, y... y... fue muy bien recibido, sus consejos eran muy bien escuchados, y... 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 es... esconderosa... y... 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 del ejército aliado se exponga a la suerte de las armas en este caso O'Higgins, según la versión de Cipri era partidario de que Bolívar esté fuera del frente de batalla por si hay una derrota entonces Bolívar le hace caso y en octubre, la primera semana de octubre, se vuelve de Apur y Marcos estando el virrey y sus fuerzas en el turco Bolívar vuelve y deja en manos de Sucre la campaña final se hace esa la batalla de O'Higgins, dos meses después entonces eso lo decía por el caso este de que la suerte de las armas no son los generales de la época eran planificaban bien su estrategia y tenían en cuenta esos detalles y por eso yo creo que San Martín en el Perú no buscó un choque frontal con el ejército realista porque de ser derrotado su su ría de escape hubieran sido pocas a pesar de tener la escuadra y el otro detalle es que se hubiera pulverizado un ejército que se hizo con mucho con mucho costo con mucho sacrificio y que lo mejor era por eso una estrategia de ganar a la gente una lucha de opinión como él lo decía que en eso se tenía razón porque la opinión era favorable a la independencia en cuanto a la masa los mestizos los criollos los indios también pero la aristocracia que era la que tenía el poder dominante como decía fue una dependencia al vivo o sea sí pero no y tal vez y bueno por eso hubo también lo de la élite peruana limeña que se refugia en el tránsito entonces Cochrane en este sentido viene a ser pues una fuente de problemas tanto para O'Higgins como director supremo porque el jefe naval de la el jefe naval de las fuerzas británicas le reclamó más de una vez por los abusos y tropelías que cometían las fuerzas de Cochrane le secuestraron cuatro marinos a un navío británico primero y después le incautaron el cargamento a otro navío británico con madera británica lo cual pues significaba un golpe para los intereses británicos y motivaban el rechazo de Hardy pero Tomás Hardy que era el jefe navarro y lo mismo también pasó con un barco norteamericano que justamente con dos barcos dos corbetas norteamericanas igualmente incautadas por la la armada de Cochrane con el argumento del bloqueo naval que estaba diciendo en abril este problema de Cochrane adquiere ya ribetes que comprometen a los dos países porque ordena detener a Guise a Spray y a otros oficiales que le eran contrario Cochrane tenía bueno Guise era su rival lo veía como un posible reemplazante e incluso estuvo a punto de reemplazarlo en la bifa en la expedición libertadora cuando Cochrane pues decía cuestión de Estado sobre el desarrollo de Estado bueno entonces San Martín le consulta a a sobre esta situación pero antes le ordena a Cochrane que les dé pasaporte o sea que prácticamente los libere avise y a esos hombres y los ponga a disposición de él de San Martín y él efectivamente lo hace y cuando San Martín le escribe a O'Gini pidiendole permiso para que estos oficiales quedan de la armada chilena pasen al Perú O'Gini sincerosamente le dice que bien que pasen que no hay problema y que es más también le ponía Blanco Escalada que era el vestido que lo ponía a disposición del Perú porque Blanco Escalada pues había sumido en un complot ahí que fracasó felizmente eso es antes del ingreso de San Martín a Lima y O'Cócrane en el afán de querer ganar por todo al vivo y bueno en busca de empresa también toma a Arica y manda una carta a a Centeno José Ignacio Centeno el ministro solicitándole 500 hombres y armas para mantener el bloqueo de Arica y para mantener a Arica en su poder que es hasta un puerto muy importante pero la respuesta de O'Cócrane es rotunda lo importante es Lima y no Arica entonces deja de lado ¿Te puedo interrumpir de alguna cosa que te complementa perfectamente con Cristian pero yo creo que en término de este trabajo de este proyecto y de la publicación sobre todo hay una cosa que me llama muy positivamente la locación en el sentido de que que bueno que sea así está el trabajo de Cristian que parte con la mitad con el proyecto de expedición etcétera y que tú puedes efectivamente culminar en tu aporte como lo has dicho en los años 1821 1822 ¿no? por supuesto pero no está muy excelente pero es que tú no lo tomas como la parte peruana independientemente sino que me agrada mucho esto de que en realidad es una relación entre Chile y Perú con San Martín como proyector y con los Piqui y en realidad no es cierto como es pero todas las ayudas es decir es una culminación de un proyecto con algo más que dices y que me parece súper interesante porque hay en esta relación aquí en San Martín que parte después de los 14 pero fundamentalmente a partir de 1817 ¿verdad? y que lo explica allí en su trabajo Cristian Guerrero hay un distractor y ese distractor no es cierto es el almirante Congra y que bueno que se ponga y que bueno que esté es decir dos personalidades con un distractor que no lo hacen no sé su pensamiento pensaría que eso es lo que había que hacer pero que incluso tal como tú lo señalas pone en una situación casi de quiebre de algo a Chile y Perú siendo que sus dos personalidades estaban muy bien yo me parece si usted está de acuerdo con lo que le hemos escuchado por ahí sugerimos nosotros aquí si justamente revisando las cartas yo encuentro precisamente ese detalle me llamó la atención porque el papel de Kublai digamos que tiene dos fases o dos claras la brillante que es la que simplemente devuelve el poder del naval vio reino la toma de la esmeralda la toma de la esmeralda puso un hecho un hecho muy especial que causó conmoción el mismo la toma de la esmeralda los humilló prácticamente en el cuerpo aparte de eso es que Juan de Pesce era un tipo muy efectivo en cuanto a la toma de presas y si vemos la armada de Chile crece crece prácticamente y se duplica porque toma presas importantísimas por ejemplo la marisa que fue también un embocán y tacahuano de blanco de canada y que después se convierte en el buque admigrante o gínico y que justamente comienza a dar Cochrane después hace su correría de la expedición libertadora y de las dos de las dos campañas la esmeralda también era un buque poderoso de 50 cañones y equipado para 6 meses o sea es una presa muy fabulosa tu texto con Cristian Guerrero es interesantísimo el papel de la fuente muchas de las cartas es un elemento muy importante para ver ese trasfondo de la expedición libertadora la carta está hecha para que no sea difundida para muchas personas es algo que gira mucho en la intimidad además hay otros documentos que son más oficiales duros la carta es muy emocional entonces ahí se puede ver ese otro lado de la independencia los problemas las necesidades las ayudas que creo que por ese lado tú que eres un acusoso de las fuentes de mi especialista en Mojín San Martín ha pegado mucho a la fuente muy asustiva en ella creo que esa fuente te puede ser mucha utilidad para comentarte esto lo que por ese lado ver esas ayudas problemas necesitudes no sé hasta ciertas diferencias que tuvimos lo que se ha dado con Boca puede ser el texto un texto bastante interesante y sobre todo por esta síntesis en el raporte de Dennis de 1821 y 1823 cuando ya están instalados en el poder esta tarde la exposición que se inaugura sobre la es lo que tú dices nosotros tenemos la imagen de cuando José Augustin despide la expedición de Un mal paraíso y dice una célebre frase que se repite y se enseña de estas cuatro tablas venden los textos de América en la exposición esta han puesto paraíso y han puesto las cuatro tablas pero cuando llega a Callao es una tremenda cuadra entonces ahí también hay una cosa que es interesantísimo comentario sobre los chiles yo creo que también es importante enfatizar de que la independencia el título es Higgins se nos tiene la independencia de Perú y colocarlo como dentro de un de un marco más general en torno a la independencia del cono sur en el sentido de que mi pregunta también aquí va por el lado de si la independencia del Perú finalmente es el fin de la ruta ¿qué pasa ahí? porque venimos desde Río La Plata a cierto Cuyo Santiago Lima la ruta que está en el dibujo seguramente de la exposición entonces se termina la ruta ¿y qué es lo que termina? eso me gusta porque en realidad uno tiene la idea de que las independencias culminan con la formación del Estado de Nación pero ¿eso es para la ruta total o vamos a partir de ahí se comienza a parcelar digamos el camino y el resentido de ser de la ruta además de una ruta que estaría cerrando provisionalmente no sé entonces es mi reflexión sobre el fin de la ruta o sea esta es la es la batalla final dentro de una guerra que es mucho más excesa que va más allá de estos territorios estos espacios futuros espacios nacionales imaginados hasta ese momento y cuando decimos se cierra bueno también esto tiene un inicio o sea la ruta cuando se inicia la ruta cuando se cierra es lo que se cierra finalmente o sea lo que se cierra es la 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 etapa militar digamos y por lo tanto la ruta no necesariamente se cierra sigue no sé esto para la consolidación no sé no sé bueno Ayacucho sería como un símbolo portátil o sea me pregunta por el lado la significación de la independencia de Perú en la ruta de O'Higgins y San Martín perdón yo creo que esto está en el contenido casi filosófico de este proyecto en la ruta de O'Higgins y San Martín no está pensado en términos físicos la expedición la escuadra es una parte es una ruta que en su origen es lejana de la cual ha hablado Fabián de los problemas con su padre etcétera por otro lado como San Martín de repente llegan a Buenos Aires y a los cuatro meses echados abajo de estos piratos que se fijan en fin todo eso está también en la ruta y donde termina lo termina en las independencias y la organización política de Chile eso lo hablamos pero es en la ruta de O'Higgins y San Martín la ruta termina con dos héroes que fueron muy importantes seguramente y los dos terminan de rotar uno parte de la raza y el otro parte de la raza es decir la ruta es pensar y me parece importante lo que tú has dicho que lo dijiste dos veces que yo también lo tengo de alguna manera en mi propio modo es el relevar a O'Higgins en la historia de Perú no parecía o sea hasta hace diez años atrás no estaban los los bronces de O'Higgins ni en la Casa Vieja ¿Casa Vieja también? ¿Ese gobierno? No, no en la Casa Vieja no sé lo que dice no en el Capista de O'Higgins no estaba y en el Pará se movieron un poco es el periodo de Toreo con Lago en la Casa Vieja con los animales con la ciencia bueno entonces cuando hablamos de la Junta estamos hablando no solamente de los físicos de los territoriantes sino que ¿qué pasó con estas personas? ¿cómo se origina todo esto? es decir ¿cómo se origina? lo tenemos seguramente también lo hemos discutido bien ¿cómo se origina el plan el proyecto de de la Escuadra Libertadora? muchos historiadores los Mercedes y otros dicen que no hay no hay un autor o sea se fue conformante se fue en todo caso bien es decir me parece que es bueno tener claro también esta situación hay un hecho también importante que es no solamente desde el punto de vista del poder sino que también desde el punto de vista de los simbólicos es que finalmente aquí está el centro del gobernaje por supuesto entonces de algún modo también aparece como una suerte de cierre provisional por lo menos del crimen o sea aquí acaba una época con el con el no en el segundo bueno coincidente con el otro oye muchas gracias te invitamos tenemos que seguir porque se va a ser un parque después recato después de recato vamos a perder un café y enseguida va a partir nuestro amigo gracias bien perfecto saludar a todos yo creo que es importante lo que decía Eduardo que esta ruta no termina en Lima y termina efectivamente con estos personajes de alguna manera derrotados pero yo creo que más que eso termina reconociendo sensibilidades y vida cotidiana dentro de toda la heroicidad que se ha construido de O'Hins y San Martín y sobre todo especialmente recuperando la figura de San Martín para nuestra independencia en la casa O'Hins siempre yo manifiesto algo que este es un momento para entender la independencia una clave continental ya ha sido importante que las independencias si bien generan Estados-Nación en formación durante las primeras décadas pero eran elementos comunes que se compartían en Chile en las provincias unidas del Río de la Plata el mismo año el 21 es la independencia de México del primer imperio mexicano entonces hay una serie de sensibilidades comunes que yo creo que es importante rescatar y sobre el punto que a mí junto con Gonzalo Serrano nos ha tocado disertar es a propósito de más allá de la batalla la vida personal o si queremos decir la cotidiana de O'Hins y San Martín y de Lima en esta línea yo creo que resumiendo hay algunas cosas importantes que decir primero el problema va a ser ese la situación de vida cotidiana y de sensibilidades que experimentan estos dos grandes personajes alejándolo un poco de los proyectos políticos y militares que ambos llevan a cabo quizá más a Martín en Lima y O'Hins ya no viene tanto en esa lógica pero las primeras diferencias en cuanto a las sensibilidades que estamos trabajando a propósito de la bibliografía que hay y la correspondencia al igual que Deniz son la diferencia de escenarios cuando José de San Martín está en Lima vive no vive en el centro de Lima vive en la casona de la Magdalena hacia afuera de Lima entonces la mayoría de decretos cartas las escribe en ese escenario en particular eso se convierte en su despacho en cambio Bernardo O'Hins toda su estadía se la pasa más lejos aún pero con mayor contacto con el centro de Lima él vive gran parte de su vida en la hacienda Montalbán está a 120 kilómetros al sur y en ocasiones en el centro de Lima en la casa que hoy se llama Casa O'Hins donde funcionaba un comercio entonces estos dos escenarios para la Lima amurallada de la época lo consideramos que son muy importantes para analizar sus personajes más allá de la batalla otro punto de sensibilidades diferentes es el hecho de la estadía propia de ambos personajes por un lado San Martín estuvo en Lima dos años desde 1820 hasta 1822 programada ya la independencia después del protectorado en cambio Bernardo O'Higgins estuvo 19 largos años entonces esto también los lleva a pensar una relación con la ciudad de manera distinta y finalmente las actividades propias a las que se dedica cada uno esto también aporta un componente importantísimo a la vida cotidiana más allá de la batalla O'Higgins aquí en Lima se dedicó a la vida agrícola y comercial tenía muchos contactos con los generales y grandes hombres de la época con las élites aristocráticas y políticas pero él rechaza en todo momento tomar parte política en el Perú los 19 largos años se dedicó a eso a la vida agrícola y comercial en función a la experiencia que ella tenía lo señalaba bien Fabián él había querido ser siempre agricultor y campesino y él tenía ya la experiencia de la hacienda en las canteras entonces sobre esa base él trabaja y a eso se dedica su vida cotidiana en cambio San Martín los dos años que estuvo en Lima considero que tuvo una función más política administrativa entonces también en esta función política administrativa se pueden encontrar sensibilidades más allá de la batalla un hombre preocupado por ejemplo por la creación de una biblioteca nacional por la creación de ciertos elementos que aporten a una vida cultural de la ciudad y que sobre todo resuelva problemas yo creo que consideramos que es eso entonces esas serían las diferencias en cuanto a la vida cotidiana de ambos personajes los puntos de encuentro se resaltan en función a esto también lo primero sería la relación con sus compañeros de generación tenemos a Torre Tagle tenemos a Riva Güero a Hipólito Unánue que mantienen una relación tanto con José de San Martín como con Bernardo Quíez en esos espacios de dos años con José de San Martín y de 20 años con Quíez habría que resaltar aquí que Hipólito Unánue fue compañero de Hacienda prácticamente porque Hacienda Unánue quedaba en Cañete a pocos metros de la Hacienda Montalbán donde vivía Oquíez entonces esa relación con los congéneres es muy importante Otra es la preocupación por la situación local sobre todo por la escasez de recursos que ya señalaba Dennis es importantísimo y un tercer punto de encuentro que lo desarrolla bien Gonzalo Serrano es la constante inestabilidad financiera que tuvo Higgins durante los largos 20 años de su vida aquí en el Perú y que de alguna otra manera es una preocupación también permanente en San Martín porque es famosa la carta donde San Martín le pide que cobren sus estipendios las cosas que le debía el Estado peruano cuando San Martín ya radicaba en Francia entonces sobre esa base hemos pensado esta figura de los personajes de Oquíez y de San Martín en Lima más allá de la batalla primero por un lado hablar de las diferencias de sensibilidades en cuanto a los escenarios los tiempos y las actividades a las que se dedicaron cada uno y por otro lado los puntos de encuentro que generan estas sensibilidades la relación con sus contemporáneos la preocupación constante por la situación local y una inestabilidad financiera y de recursos que los acompañó toda su vida ¿me parece? clarísimo perfecto ¿todo bien? si, tratar de entrar a tu tijera una duda sobre la o sea más bien una pregunta en su vida cotidiana en personajes que tuvieron tanta influencia estuvieron digamos implicados en relaciones de poder con efectos globales digamos la relación con el poder de la vida cotidiana eso porque me cuenta como imaginarme a San Martín y a Mojilin caminando como un ciudadano de la vida entonces esa eso ¿por dónde publica uno visualizar que se hace crecer ¿no? difícil imaginar en realidad a estos personajes dejando el poder así como si fuese un objeto físico y transformarse en un ciudadano común claro yo creo que la vida de O'Hilis nos ayuda más a pensar en cómo este tránsito del poder hacia la ciudadanía cuando él deja el cargo de director supremo está la famosa frase de que se convierte en un particular y empieza una persecución que lo lleva a estar preso en Valparaíso pedir el salvoconducto llegar al Perú y la situación en el Perú tampoco era tan cercano si bien fue muy bien recibido lo recibe el mismo Torre Tagle luego es invitado a las festividades junto con Bolívar era parte de una clase política pero sentían cierta incertidumbre al mismo tiempo entonces no tenían la vida resuelta en la ciudad yo creo que ese detalle nos ayudó a aproximarnos a un personaje que cambia de situación el poder de semífero el poder de semífero el fímetro no, el mífero el fímetro el fímetro un jugador el fímetro no, el fímetro ah, sí un jugador el bar el bar el bar pero se reían de él por eso el poder de semífero el fímetro perdón yo quería agregar un pequeño detalle este Ojenis también vivió encima en el palacio de Osamela para que tiene detalle ahí vivió 5 años desde el 25 al 30 y también vendía los productos de de Montalbán o sea tenía un almacén y este era una casa alquilada como fue también la casa de Osiris la casa de Osiris el otro el otro detalle es sobre lo que preguntabas era de que en 1834 cuando el Perú estaba convulso por la guerra civil un ministro de Oregoso le pide a Osiris que le extrañaba que siendo mariscal de Perú que era mariscal de Perú pues esté en su casa en el civil y no tome partido por por Oregoso que era el presidente constitucional y Oregel le responde de que él había decidido reclegarse de la vida pública y tomar las armas en cuestiones civiles o sea en luchas y terras en unión principal pero si la independencia del Perú o de Chile o de cualquier país de América estaba amenazada él estaba dispuesto a volver a la guerra y un poquito una rica me parece interesante se actúa como se veía a Denise produce una fuente de la carta ¿no? la historia de las sensibilidades implica toda una metodología bastante multidisciplinaria para poder captar esas guías cotidianas que traspasa como un documento puro oficial entonces en ese tema es interesante como un documento es como cantar esa representación en la vida cotidiana agrícola como decía Jaime como imaginamos somos Higgins más allá de lo político como es la forma de ese imaginario que él representa ¿no? ¿cuál es ese sentimiento frente a una lima en crisis o en un San Martín o en un San Martín? eso es interesante en ese sentido con Gonzalo que están hablando sobre el tema de las sensibilidades a partir de una vida cotidiana que me parece bastante ir más allá de una lectura común que lo tiene tanto San Martín como la gente Bueno en verdad la época de la independencia sorprende a Valparaíso en un momento de en su primer gran momento diríamos de de crecimiento tanto en el sentido demográfico como en el sentido de su actividad económica y que por lo tanto va transformando Valparaíso en el en el gran puerto de Santiago en esa en esa relación con el centro político del nacimiento de Estado yo diría que el periodo o el momento clásico de la independencia son los años 20 la década entonces considerando que el punto de partida para este trabajo sobre la relación Valparaíso Callao comienza en los años 20 como punto de partida la verdad es que comienza en un momento en el que la relación Valparaíso Callao o de Valparaíso con Callao está está atravesando una segunda época entonces es decir está claramente marcado el antes de la independencia y el después de la independencia en esta relación con Callao y por lo tanto está condicionada por toda una serie de acontecimientos más que de acontecimientos de procesos que rebasan al reinado al Perugio y que tienen que ver con lo que sabemos todos que es esta transición hacia la época republicana ahí hay un eje digamos sobre el cual he estado trabajando ahora ahí creo que hay dos entradas que he estado haciendo una eje de carácter económico comercial o sea esta relación con Callao hasta que punto está también condicionada por de pronto ciclos digamos en este caso un ciclo al alza de la importancia económica comercial de Valparaíso que va cambiando de conexiones y de ejes digamos o sea antes de de la independencia sabemos todos esto que era fundamentalmente en ese y lo dices era el eje cuyo valles interiores digamos a Concagua Santiago eventualmente el norte chico digamos en la zona de Coquimbo ¿no es cierto? y Valparaíso por donde salía finalmente el comercio hacia Lima y ahí había un eje interesante que es el eje entre comillas colonial con la independencia ese eje se tiende a romper y justamente en los años 20 lo que tenemos es una suerte también en Valparaíso digamos de transformación de el origen del componente del grupo de clase comercial corteño donde los comerciantes españoles van disminuyendo y van aumentando los comerciantes sobre todo de origen inglés todo eso también marca este nuevo eje y en este nuevo eje que comienza a operar más o menos en los años 20 lo que vamos a tener es el aumento ahí o el aumento de la competencia con Callao o sea una una relación que se veía complementaria se transforma en una relación de competencia sobre todo por el mercado atlántico y a través del mercado atlántico por la relación con con los comerciantes con los comerciantes en inglés yo quiero o le está dando a este como le digo hay una dimensión económica del problema económico comercial pero también me interesa la dimensión del yo cultural sobre todo pensando la relación con Callao en una relación con el paraíso Callao que está además no es cierto inserta dentro de lo que yo considero que es importante pensar que es una región o sea y sobre todo porque no solo por lo que sucede en la independencia y por lo que sucede en esta ruta de O'Hillen y San Martín sino que sobre todo pensando en en llegar a plantearnos la pregunta al presente a la hora del presente o sea en qué sentido hoy día podría tener pensar la relación para el paraíso Callao hasta qué punto esa relación con el paraíso Callao está relegada al pasado y hasta qué punto tiene algo de sentido y vigencia en el presente entonces desde ese punto de vista y cuando yo estoy tratando de pensar esa relación con el paraíso Callao en términos económicos comerciales pero también en términos culturales hay dos aspectos del concepto de la región que me interesan una es la idea de que en esta relación para el paraíso Callao se establecen conexiones de carácter económico comercial que eventualmente se pueden desconectar y eso es lo que ha venido ocurriendo entre el siglo XVIII en la transición de la época de la independencia y sobre todo en el siglo XIX hay en términos de las conexiones económico comerciales hay conexiones y desconexiones digamos o sea no son la conexión no segura no conexión permanente y por lo tanto la posibilidad de asegurar una integración una integración más allá de lo meramente económico comercial sino una integración de carácter social y de carácter cultural y el otro tema por lo tanto que no es cabeza es distinguir conexión de integración es decir hasta qué punto en esta relación Valparaíso Callao esta relación la podemos pensar también como una integración de carácter social y de carácter cultural para a partir de allí pensar la posibilidad de una de una región histórica digamos que no solamente ha tenido un pasado sino que eventualmente todavía tiene un presente un presente con proyecciones digamos de futuro por lo tanto ahí en síntesis voy a o he estado distinguiendo varios momentos digamos de esta relación Valparaíso Callao planteada desde Valparaíso un primer momento es el fundamentalmente los antecedentes de la independencia que tienen que ver con el siglo XVIII ahí hay un primer momento un siglo XVIII donde la relación con Callao es una relación de conexión económica comercial fundamentalmente donde Valparaíso opera como una suerte de entreport digamos o sea de tránsito entre las regiones interiores Acoscagua Santiago fundamentalmente decía también Cuyo al otro lado de la cordillera y Callao otro momento es el momento realmente de la independencia de los años 20 donde esas conexiones se van desconectando en la medida en que se va imponiendo una lógica de Estado Nacional Republicano y en donde por lo tanto el interés es lograr construir no solamente un mercado nacional sino que en la proyección hacia el siglo XIX una economía nacional entonces en el mercado nacional en la economía nacional las conexiones con Callao se dividían directamente porque se buscan conexiones o nuevos tipos de conexiones con el mercado atlántico fundamentalmente con el comercio inglés y hay un tercer momento que me interesa a partir de los años 20 es el cronológicamente el que va entre los años 20 y los años previos a la guerra del 79 donde a raíz de distintas circunstancias sabemos que por ejemplo desde el punto de vista cultural hay exilios que van y vienen para eso fue también matriz de una serie de exiliados peruanos que llegaron allá por las vicisitudes de los años 40 50 incluso hasta los años 60 y ese ciclo se cierra con esta famosa guerra con España donde efectivamente hay una suerte de apertura de la ruta en donde en una colaboración que debe ser militar se da nuevamente la idea del vínculo Lima Valparaíso o Valparaíso Callao digamos y dentro de un espíritu americanista ahora ese ciclo se cierra ahí profesionalmente y con la guerra del 79 se abre otro ciclo donde Valparaíso Callao se vuelven a desconectar desde ahí una dialéctica de conexión desconexión que me interesa pensar y analizar desde una perspectiva económico comercial desde una perspectiva también cultural y ahí también lo que me interesa también en términos de más larga de la región es pensar que a pesar de esa conexión o de esa dialéctica digamos conexión desconexión hasta qué punto es posible pensar una región más permanente o si esa región o pensar una región histórica depende fundamentalmente de las conexiones económico comerciales porque hay que estar condicionando fuertemente esa realidad un poco por ahí ha sido mi exploración y Valparaíso como lo decía la yaqueline ¿no es cierto? ¿cómo se llama? ¿dicen? ¿vererrón? no, no, no yaqueline ¿vererrón no es cierto? y puso ahí el concepto del treporto para Valparaíso estudió el Valparaíso en el año 20 digamos del siglo XIX en realidad esa condición de salida y entrada de Valparaíso marca también las relaciones con el callao ¿no? tanto en la época en donde esa relación fue más estrella como en aquellas épocas donde esa relación ha sido menos menos estrella ¿no? hay todo una hace poco tiempo atrás terminamos un texto sobre cómo pensar la región de Valparaíso en el contexto de la nación chilena creo también todo un desafío y la verdad es que uno de los que puede ser también uno de los temas aquí de la relación Valparaíso callao que no sé cómo será por el lado del callao digamos es que Valparaíso estamos condicionados por Santiago ¿no? en un sentido político en un sentido económico y hubo una una consolidación allí incluso una discusión si Valparaíso tenía cierta autonomía relativa o si finalmente Valparaíso es el puerto de Santiago ¿no? y por tanto está condicionado por los años 20 en la época de la independencia por la conformación de una capital de un estado de nación que está allí en el centro y de la cual Valparaíso sería su salida o su entrado desde el punto de vista del comercio marítimo ese es un tema y no sé cómo en el callao se dará esa situación pero eso también va a condicionar la relación con con el callao de Valparaíso escuché vamos a bueno creo que también está levantando cosas o sea temas bastante interesantes para ver los vínculos de un proceso que yo lo llamaría algo así como o todos o nadie ¿no? o sea toda Hispanoamérica pero sobre todo Sudamérica ¿no? o toda Sudamérica o nadie y en esto creo que los puntos centrales los grandes puertos ¿no? no solamente el callao y Valparaíso sino los puertos principales de las distintas zonas de Sudamérica cumplen un papel realmente importantísimo en tanto que era el vínculo no solamente entre nosotros sino también para la defensa y la ofensa ¿cierto? por algo Buenos Aires fue atacado por algo este ya separados o casi separados los diputados Guayaquil con la nueva Granada ¿no? y etcétera pero de hecho tienes toda la razón en el sentido que no solamente estamos hablando de cosas comerciales sino también bastante sociales sociales y culturales aun cuando habría que desarrollar eso porque no lo has dejado muy claro acá por el tiempo ¿no? yo diría más bien que está bastante es bastante más conocida la dimensión política de mutuos exilios yo llegué hasta la actualidad ¿no? en todo caso lo que a mí me interesa es retomar esto o todos o nadie y para entender mucho mejor tanto la participación la independencia chilena y la independencia del Perú como fueron hechas ¿no? o sea en realidad el gran caso está digo todo sonadeo porque ningún punto de Sudamérica ningún punto de Sudamérica iba a cantar victoria este separatista si es que el gran Perú no se separaba es decir ese Perú que era desde Guayaquil para 1810 ¿no? desde Guayaquil hasta los confines de Chile y de del Alto Perú o sea si ese espacio no se separaba ni Caracas ni Buenos Aires iban a poder decir que eran independientes los los más cercanos a nosotros son los de Buenos Aires puesto que en lo geográfico les correspondía más bien este uno establecer su propia separación pero luego defender esa separación y ellos sabían perfectamente bien que el Perú era demasiado poderoso el gran Perú mejor dicho ¿no? o sea no el Perú solamente sino el gran Perú como les digo de Guayaquil hasta hasta Chile y el Alto Perú era demasiado poderoso para ellos como para decir que ya se habían separado y el mismo los hechos lo confirman ¿no es cierto? dos, tres, cuatro expediciones mandan por el por tierra por el Alto Perú y fracasé estoy incluyendo el premio de Ceguila estoy incluyendo las otras ¿no? o sea creo que son dos nada más expediciones grandes digamos por tierra pero hay otros intentos este subsidiarios y desesperados la genialidad de San Martín es decir no por ahí no vamos a entrar nunca por ahí podemos mandar veinte expediciones más y nunca vamos a pasar nunca y no solamente por la lejanía y lo agreste sino simplemente porque el Perú desde 1810 en adelante está más dedicado a aplastar movimientos por todos lados más que a separarse ¿no? y Chile fue la víctima de esta tendencia ¿no es cierto? como nuestro protagonista la generalidad de San Martín es más bien va por ahí no hay que insistir por ese lado porque más bien vamos a hacer lo que necesitamos tomar en arte y ahí viene el callado ¿ya? y ahí viene el país una cosa que es me parece fundamental y solamente quiero plantear las cosas el verdadero Perú mejor dicho el verdadero Gran Perú es el sur antiguo ahí está la población ahí está la riqueza ahí está la posibilidad de cobro de tributos ahí está la posibilidad de cobro de impuestos y quien domina eso domina la región definitivamente Lima no Lima es accesoria Lima es artificial y el callado es sub artificial todavía porque depende de algo artificial que es Lima pero sin embargo en esa sub artificialidad era importante ¿por qué? ¿por qué era importante? porque políticamente era importante y esa y esa es la idea la grandeza de San Martín es tomar el mar pero también la debilidad de San Martín es pensar que Lima era importante más importante de lo que en realidad no era más bien Lima es al contrario Lima es muy débil muy frágil y eso creo que San Martín se dio cuenta muy tarde demasiado tarde y en ese caso y en ese caso el virrey le ganó la iniciativa porque el virrey sí conocía el Perú y entonces abandona Lima tras la peste tras la hambruna tras los problemas abandona Lima pero gana el Perú se va se va al surantismo a seguir dominando y de ahí no iba a salir si nadie lo sacaba y podía quedarse eternamente pero lo primero lo primero sí fue importante el control del mar el control del mar ¿por qué? porque cualquier ayuda externa tenía que venir necesariamente por ahí y es cierto esto la idea la idea es que las fuerzas con muchos sacrificios con muchas penurias que se hacen que logra San Martín luego de la apoyar en la independencia chilena o segunda independencia chilena o algo así no eran suficientes para controlar el mar más bien más bien ahí sí hay que darle bastante mérito a esa destreza marinera náutica que tienen los almirantes que vienen Jócrane Guise Níger todos ellos todos ellos son fundamentales y el resultado es bastante claro bastante claro Lima languidece muy rápidamente toda la costa peruana languidece con un bloqueo que es simplemente importante y esto va a ser la gran elección de la independencia que se va a usar tanto en la confederación peruano-boliviana como también en la guerra con Chile y se va a usar siempre por lo menos ¿no? en ese entonces controlas el mar y tienes no el control del Perú pero sí tienes el control del acceso al Perú y quiero hacer esta diferencia el callado es el acceso pero no es el controlando el mar no controla el Perú o sea controlando el litoral y en ese sentido Cochrane estaba mal estaba mal una irrupción en Lima no iba más que a acelerar digamos un fenómeno es decir la toma del Lima nada más pero como ya estaba bastante claro para el Virrey esperaban solamente el momento más adecuado cuando ya no se pudiese hacer nada para salirse de Lima y ahí gana el Virrey a pesar de que nosotros festejamos todo esto en realidad San Martín entra a un sitio y pasa de asediador pasa a ser asediado así de sencillo de asediador del hombre fuerte digamos pasa al revés por completo ¿por qué? porque ahora el que tiene que organizar para enfrentar a alguien que ahora está lejos y está en su paraíso es él él tiene que ir a buscar al Virrey y no lo hace además con todos los líos internos que tiene este peor podría ser ¿qué cosa es el callado en ese sentido? el callado es un punto fuerte que es engañoso puesto que el callado defiende se defiende muy bien y defiende la capital pero sin embargo 10 kilómetros al sur 10 kilómetros al norte todo el mundo sabía que se podía pasar sin y saludando el callado así desde Ancón o Santa Rosa en cualquier momento pasar al callado y por el sur también es engañoso esto pero cosa curiosa es posible que el callado sea el punto individual más dañado por las guerras de independencia el más dañado ¿por qué? porque otros lugares no fueron no fueron objeto digamos de destrucción en el callado sí con los 3 4 asedios navales y sobre todo con el último el de Roil el callado termina realmente destruido tal vez por falta de puntería que destruyamos la verdad la verdad puede ser esa falta de puntería porque es el callado el más dañado y no tanto la fortaleza pero la cosa es que de una u otra manera el callado termina no solamente desolado sino que además también despoblado y afectado en su aspecto más importante que era el comercial pero el artificial que es la defensa también termina siendo importante en tanto que los dos asedios ya por tierra que le hacen al callado ya en tiempos de de San Martín con Bolívar el callado simplemente demuestra ahora sí su fortaleza pero por tierra no tanto por encima entonces creo que creo que con esto se entiende mucho mejor cuál es esa fortaleza no voy a entrar en la parte comercial por una razón bastante sencilla que esto tiene es tan importante que no podríamos alertar la hora pero sobre todo porque en realidad la parte comercial un poco se ha estudiado del callado de repente en algún proyecto conjunto tendríamos que hacer una historia de los grandes puertos ¿no? Alida Aviso Callao Guayaquil y otros porque no contamos con una historia económica comercial adecuada para el callado lo que sí es necesario señalar es que el callado destruido por un terremoto 50, 60 años antes de la independencia se militariza y lo comercial termina siendo precario hay dos proyectos para obviar el callado inclusive con dos diferentes canales uno que llega hasta Lima en 1796 me parece y otro hasta el pueblo de Bellavista estamos hablando de la diferencia bastante grande unos treinta y tantos metros sobre el nivel del mar y el otro 154 no sobre el nivel del mar pero igual pensaron hacer canales para obviar al callado y dedicar solamente el callado a la defensa cosa que no fue posible por muchos muchos motivos ¿no? pero lo principal está creo en que la a pesar de la importancia del mar la independencia tenía que hacerse ahí donde el Perú era fuerte es decir en la sierra en su antiguo y eso fue el control del mar permitió impedir digamos fuerzas nuevas a que llegasen de fuera pero de todas maneras de todas maneras la grandeza de San Martín fue cruzar los Andes para tomar el mar la grandeza de Bolívar fue venir y no entrar no dedicarse a Lima al callado en la costa sino más bien apenas pudo trepar a la sierra para buscar al enemigo y el callado siguió siendo la manzana de discordia puesto que el quien controlaba el callado tenía el mar bastante mejor visto no controlado sino a la vista en cambio los problemas principales en la sierra disculpen que me haya pasado un minuto yo quiero hacer preguntas pero claro pero precisa concreto primero todo esto donde estamos ahora esto eran haciendas en 1829 chistos por lo tanto el callado respecto al centro de Lima significaba ¿cuánto? en distancia ¿un día? ¿dos días? no si estás comparando al paraíso no porque son 100 kilómetros ¿no es cierto? sí pero el callado está a dos leguas de Lima cosa una legua es el espacio que caminas en una hora ya ¿cuál es la edad? hoy día se demoran más en irse el callado hasta Lima y de regreso con el movimiento también en el Laco también es el callado la pregunta la isla de San Lorenzo ¿está más aptilidad? no lo que tiene la isla de San Lorenzo es baterías pero sobre todo el vigía ¿ya? el vigía y eventualmente sirvió de lugar de desarrollo de penas privativas de libertad picando piedras lo más inútil que existe en esta vida es picapiedra y la tercera pregunta Lucía los grandes comerciantes en la vía vivían en Lima en un callado o si habían en callado en un callado bien había tenían agentes en el callado a pesar de las dos horas de distancia a pie ¿no? a paso de arriba por supuesto no estamos hablando de cualquier dos horas de pie dos horas de pie dos horas de pie ¿cómo pasa? a paso de arriba nunca he sido nunca he sido yo sí lo he hecho de chico pero esa es la esa es la noción del ego ¿ya? trayecto ¿cuál es paso a arriba? no lo ves no lo ves al arriba no lo ves pasa así ¿ya? el paso de arriba es así pasos cortos pero muy sistemáticos y rápidos pasos cortos pero muy sistemáticos y rápidos ¿por qué? para no cansarse y no cansarse en el cambio de ritmo y sobre todo si estás hablando si estás hablando de un sitio relativamente plano como es esto porque si estás estás hablando del cruce de cordilleras o algo por el estilo el paso de arriba también es bastante importante pero tienes otras formas ¿ya? son dos horas eso es así definitivamente todo el mundo lo piensa es más en el mero camino está la legua la legua una legua desde el Callao y otra legua desde el mismo ¿no? que está en la la iglesia etcétera ¿no? que era la pascana para el lugar hay que decir que el rey abrocio O'Higgins hace el camino hace el camino cuando él llega se sorprende de que un puerto tan importante esté conectado arriba con un camino tan deplorable porque es una desgracia su primera gran medida es un camino O'Higgins efectivamente que es el que había impulsado el camino de Santiago al Cali eso te contendimos ¿no? sí el padre O'Higgins hace el camino muy entusiasta él muy interesado en progresos materiales también pero sin embargo aquí el problema es en qué medida o quién va a pagar esto y la idea es que lo pague el consulado el tribunal del consulado o sea los comerciantes los comerciantes van a ser bastante complicados Unano tiene un informe bastante importante sobre esto y hasta influye el plano del camino que termina termina siendo no completo y entonces las losas se mueven por el andar y entonces lo que va a pasar es que los comerciantes carreteros van a seguir usando el camino antiguo es decir van a obviar el camino genial que había que está hecho ¿no? pero en todo caso si la pregunta es Lima el caído queda muy lejos no el caído queda ahí San Lorenzo más bien está a tiro de cañón de la tierra de la tierra firme y más bien sirve de protección de los vientos y por eso el caído terminó siendo un puerto muy especial ¿no? extraordinario tanto para el invernadero de los barcos siempre como para usar el mismo viento para entrar y salir una cosa que es bastante extraño en el mundo no en muchos lugares se da ¿no? sabes como entras al paraíso con un viento y como sales tienes que esperar el otro viento ya con el mismo viento sur al caído entras y salvas porque vienes con la viada y da la vuelta al cabezo de la isla y llegas hasta la rara ya bueno disculpe sí oye a ver me parece súper interesante pero creo que en este caso las dos perspectivas de análisis son muy diferentes ¿no? la de Jaime por la y yo quiero pedirle con toda la buena voluntad que es la capacidad de adecuar todas las cosas de que cambie precisamente la perspectiva y que deje el paraíso en dos cosas porque tú lo tomas el paraíso en la casi en la larga división digamos desde la colonia prácticamente hasta el fin del siglo XIX y estamos hablando de Asia alrededor de mil 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 y por qué porque eso en realidad tiene razón es decir hasta dónde hay una conexión desconexión entre el paraíso y el callao la verdad es que en el siglo XVIII nunca estuvieron conectados estuvieron conectados porque los barcos salían de callao y llegaban al paraíso y viceversa pero los comerciantes que manejaban esto no estaban absolutamente conectados para decir todo lo contrario los comerciantes santiaguinos se quejaban pero permanentemente de los comerciantes limeños porque le cambiaban los pesos del trigo porque que se yo le hacía trampa de un precio 50 mil y después de 1820 rápidamente los problemas de ruptura entre Perú y Chile son precisamente por el manejo del puerto cuando al paraíso dicen no aquí que vengan los que quieran libre comercio etcétera bueno el callao se había quedado atrás y resulta que las casas comerciales más importantes se van a dar para eso entonces yo creo que hay un problema de perspectiva de análisis que supone además se los sugiero se los propongo ustedes verán y yo pueden opinar sobre esto de que en realidad ya no hablemos de Valparaíso Callao sino que hablemos Valparaíso Santiago Callao Lima alrededor de 1820 me parece me parece más preciso el término de lo que queremos porque ahí no solamente vemos la parte comercial o la parte actuar sino que todo lo que significan las vinculaciones estratégicas las vinculaciones de poder etcétera poco lo que tú has venido a seguir a mí entonces yo creo eso esa es mi mi síntesis verdad de las exposiciones creo que hay que focalizarse más en el momento pero evidentemente que si lo focalizamos en el momento entre la cuestión portuaria probablemente tal y la cuestión geoestratégica casi no hay comparación entre Valparaíso y Callao porque Valparaíso estuvo lejano de la guerra incluso pero si es Valparaíso Callao Valparaíso Santiago Callao Lima la situación cambia radicalmente yo sé que Jaime lo puede seguir por supuesto disculpen yo voy a tener que abandonarnos pero tú estás de acuerdo con esto sí porque efectivamente mucho la parte comercial puede ser accesoria para entender el fenómeno en este momento perdón muchas gracias es muy bien y le hemos comunicado y cuando Jaime te escriba por favor responde gracias comentarios sobre datos no no interesante me es muy bueno lo que tú indicas Eduardo en el sentido de que Jaime tiene una mirada más larga de relación maneja muy bien los tiempos históricos en perspectiva y si queremos algo más acotados si queremos algo más acotado entonces como tú me hubieras dicho en tu cronología Jaime hay más desconexiones que conexiones entonces hay más desconexiones que conexiones entonces habría que ver pues en su óptica separada al callao con Valparaíso pero también quizás habría que buscar esa otra conexión quizás estar con el Atlántico porque si Valparaíso es el condado que haya buscando otras rutas en el Atlántico te puede ser también de apoyo para tu propiedad que tiene pero Francisco no lo va a ser entonces hay que seguir un poco la bauta de lo que ha dicho Jaime claro sí sí la idea es que sea algo bastante similar no lo puedo decir se lo puedo sugerir pero es interesante que ella presenta uniforme entre los trabajos no claro es más que haya elementos comunes yo creo que yo creo que se puede rápidamente equilibrar la situación repito si se toma esto de la la traíso y algo pero mi clima sobre todo yo creo porque si se cierra un eje importante de la dependencia y no se ve en esas regiones como simple entraba como se generaba Jaime o como siempre en zona de ataque como se generaba ¿entra y salir? exacto entonces yo creo que para O'Higgins y San Martín son puertos estratégicos pero son zonas de articulación importantes así es bueno lo otro es lo que tenemos con Jaime vamos a decir que tenía que ver un poco con la presencia de O'Higgins y San Martín en la bibliografía etcétera lo primero que se movió fuera de la bibliografía ¿no? pero lo primero que se movió fue decir bueno a ver si tomo a Lynch si tomo a no sé quién hay una abundante bibliografía sobre esto ¿cuántas veces me aparece San Martín? ¿cuántas veces me aparece O'Higgins? más aún si soy más ¿cuántas veces me aparece Bolívar? y y la relación es así como de 100 anotaciones 80 Bolívar 15 San Martín 5 O'Higgins así de pasada ¿no? lo cual entonces me hace pensar que hay una cuestión que puede ser de perspectiva de análisis en el sentido de que claro cuando pensamos la independencia americana Bolívar como que se relleva todos los laureles ¿no? y sobre todo después de la famosa entrevista de Guayaquil es decir ahí aparentemente en ese momento Bolívar es el vencedor y Bolívar entonces es el que impone esos puntos de vista etcétera y además de eso porque Bolívar había logrado ya en su trayecto hacer consistente prácticamente a tres estados meternos en uno solo todavía hoy día la bandera de Venezuela de Colombia ellos están dicen la de Ecuador son iguales o sea han mantenido esa situación lo cual no ocurre acá porque acá todo se se va debilitando entonces dije a ver voy a buscar qué problema en la bibliografía y me encontré y para mí el problema más interesante es el cómo y en qué momento y desde ese punto de vista cómo la singularidad del cono sur respecto al norte es notable respecto a que en el cono sur aparece el concepto de nación mucho más rápidamente que en el norte es decir incluso para O'Higgins y San Martín en términos de su formación en términos de su influencia en términos del liberalismo en términos etcétera etcétera y a partir del 18 y en esto Higgins y San Martín son muy muy importantes el americanismo se transforma en un nacionalismo de tal modo que ya hacia 1820 no había posibilidad en contra de mis principios integracionistas no había posibilidad de que hubiese efectivamente una mayor cohesión entre Perú entre Argentina qué sé yo Chile Bolivia estaba todavía en una situación muy muy ¿cómo se llama? muy sí sí muy débil no sé sí Argentina incluso con guerra civil y todo estableció no el concepto de nación nación estado argentino aquí podemos tener simpatía por las naciones pero esta es la república de Chile y esta es la república de Argentina sobre todo a pesar de que no era entre pública y todavía no y fíjense en este sentido y yo este es el resumen porque esta es la idea principal he recogido los dos discursos más que los discursos dos cartas de San Martín porque noto que de repente tuvieron suma precaución en establecer el respeto por lo que por las sociedades a las cuales estaban liberando es decir vamos a liberar al Perú pero no nos interesa incorporar al Perú en nuestro proyecto que estaba un poco más lejano de esto en 1820 describe una carta a los peruanos cuando está llegando San Martín verdad y todo esto no son muy largas dice ha llegado el día de la libertad de América y desde el Mississippi hasta el Cabo de Hornos en una zona que casi ocupa la mitad de la tierra se proclama la independencia del nuevo mundo es decir parte con un pensamiento americanista llegó la época destinada por el Dios de la justicia y la misericordia y parte a lo particular a la felicidad del Perú y vuestros hermanos de Chile han apurado sus últimos sacrificios para protegeros con una escuadra respetable que asegurar ciertas costas o presente recursos en todos los puntos donde escuche vuestras necesidades y el sagrado clamor de la libertad inmediatamente ocupará también vuestro suelo un respetable ejército de los valientes de Maipuche Cabuco destinado a consolidar refuerzos a vuestros derechos pero lo que viene es realmente muy interesante peruanos he aquí los pactos y condiciones con que Chile delante del ser supremo y poniendo a todas las naciones por testigos y vengadores de su violación arrocha la muerte y las fatigas para salvar y este es el compromiso seréis libres e independientes constituiréis vuestro gobierno y vuestras leyes por la única y espontánea voluntad de vuestros representantes ninguna influencia militar o civil directa o indirecta tendrán estos hermanos en vuestras disposiciones sociales hijos de Manco Capán Yupán 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 Yo creo que ya es un nacionalista ya no es un americanista San Martín hasta antes de Guayaquil seguía siendo muy americanista y seguía pensando en su proyecto de unificar todas estas naciones en una sola algunos lo apusan de que quería ser nuevo rey nuevo príncipe etcétera etcétera pero después de Guayaquil también y yo no sé ahí claro entrar en el análisis personal de las situaciones después de 1822 bueno antes de eso en en 1818 ya San Martín escribe a los como se llama a los peruanos anunciándoles que vienen y después dice después y dice después de una batalla completa en el campo de Maipú sin escuchar ni el sentimiento de la más justa venganza por una bárbara agresión ni el derecho de la indemnización por los graves males causados a Chile di una completa prueba de mis sentimientos pacíficos después de la jornada de Chacabuco el ejército español fue enteramente derrotado Chile se hizo un estado independiente y sus habitantes empezaron a gozar de la seguridad de sus propiedades y los frutos de la libertad al encargarme de la importante empresa de la libertad de este país del Perú no tuve otro móvil que me interese no perdón al encargarme de la importante empresa de la libertad de este país Chile no tuve otro móvil que mis deseos de adelantar la sagrada causa de la América y de promover la felicidad también del pueblo peruano comprometo mi palabra anunciando su venida comprometo mi palabra ofreciendo solemnemente a los pueblos del Perú que en el momento mismo en que sea libre su territorio haré dimisión del mando para hacer lugar al gobierno que ellos tengan bien a elegir pero esto es que 18-19 todavía no estaba muy claro qué es lo que iba a pasar en junio de 1922 San Martín inicia el viaje para la controvertida entrevista de Guayaquil con Bolívar John Lynch el historiador como tantos otros historiadores es cauto y trata de no involucrarse con juicios definitivos definidos aún así señala que Bolívar odiaba la idea de arriesgar su gloria llegando al segundo lugar pero que el protector del Perú San Martín no estaba por encima del libertador de Colombia San Martín no era tan agudo de hecho se había demorado en entender los indicios y había sido demasiado caustos a la hora de formular su política en relación a Guayaquil después de la entrevista esto es lo que me interesa grandeza de espíritu o aceptación de la derrota sin arriesgar de su cuenta la débil tranquilidad alcanzada en el país en el país en el Perú decide dimitir ¿verdad? y en ambos casos resurge ¿verdad? y se refuerza esta idea de que hay una idea de América pero hay una materialización en estados republicanos soberanos independientes ¿no? y en los en las cartas lo que señala al momento de irse ya ¿no? en primer lugar dice un encadenamiento prodigioso esto después de Guayaquil de sucesos han hecho ya indubitable la suerte futura de América y la del pueblo peruano que solo necesitaba de la representación nacional para fijar su permanencia y prosperidad sin mi servicio por la causa de América merecen consideración al Congreso yo lo represento hoy solo con el objeto de que no haya un solo sufragante que opine sobre mi continuación al frente del gobierno este lo dice el 20 de septiembre de 1862 el 20 de septiembre todavía está diciendo bueno pero si quieren me quedo pero a los dos días a los dos días ¿no? viene ya la carta definitiva mi promesa para con los pueblos en que ellos la guerra están cumplidas hacer su independencia y dejar a su voluntad la elección de los gobiernos y ahí se repite entonces esto repito que lo he escuchado no directamente en la historiografía sobre Bolívar sale más bien tenuemente hay que como que descubrirlo ¿no? esta situación de paso entre 1818 y 1822 de esta situación de americanismo a una situación de nacionalismo propiamente tal es decir ya Perú no es América Perú es Perú Chile es Chile ¿no? y si bien tienen simpatía y hay que ayudar al otro de todas maneras incluso en este caso aquí en San Martín tienen precociación en decirlo hay que cuidar yo estoy defendiéndolo estoy apoyándolo pero yo soy respetuoso de lo que ustedes hagan y de lo que vayan a hacer ¿no? esto claro tiene una doble lectura ya termino porque en el fondo se hace tan fuerte el nacionalismo ¿no? por allí una que tiene una visión súper interesante sobre esto es Bartolomé Mitre en la historia que escribe sobre San Martín porque incluso el mismo Bartolomé Mitre adorando a San Martín no deja de pensar en Bolívar pero al mismo tiempo no deja de pensar en O'Higgins y trata de hacer una armoniosa colaboración entre ellos por ejemplo dice no habría habido independencia de Perú sin la participación de O'Higgins porque San Martín ponía sus proezas militares pero O'Higgins sus relaciones internacionales cuando habla todas estas cosas pero sobre todo San Martín o sea perdón Mitre Bartolomé Mitre estamos hablando ya de 1860 es el que mejor particulariza este paso del americanismo al nacionalismo y se encarna fundamentalmente este nacionalismo sobre todo en San Martín y sobre todo en O'Higgins y yo diría aún más se encarna más todavía en O'Higgins que en San Martín porque en San Martín siempre queda la duda si su salida de Perú a los meses de Guayaquil es su derrota frente a Bolívar o si efectivamente pensaba que había que dejarle el Perú a los peruanos no lo sabemos pero creo que mi énfasis a partir de la biografía sobre ello creo que puede ser un buen aporte desde este punto de vista del paso del americanismo al nacionalismo que sucede con el nacionalismo que por recurrir a la cosa de los puertos ya Perú con Chile están discutiendo y se están alejando por los impuestos y porque necesitan que Callao sea superior al paraíso y los otros necesitan que al paraíso sea no etc y hay muchísimas que tienen sobre el particular y más aún ¿qué pasa con esto? que en la década de 1830 muy poco tiempo son las mismas personas ya estamos en una primera guerra de chiste de confedación pero volvía un nacionalismo que tomó rápidamente mucha mucha fuerza pero que O'Higgins y San Martín ya lo habían avisado enseguida discutimos primero José sí a ver un poco por lo que tú has indicado la idea de esta línea era integración experiencias de bicentenario historiografía entonces cuando haces mención de tu investigación de tu trabajo Eduardo ahí me quedan algunas dudas no que partan por la puerta se partan un poco por primero interrogarme pero luego a ver lo que yo he hecho lo primero que a mí me llama la atención es la forma como entonces cómo encauzamos este proyecto o sea si es la ruta de San Martín o Higgins entonces dónde queda el punto de integración por lo que tú has hecho a partir de tu revisión pareciera que más que integración estamos hablando de formaciones de nacionalismos en esta etapa de independencia está dentro de la integración claro pero bien está dentro de la que exista pero escuchemos lo que tienen para ir después a hacer lo mismo que hicimos con Francisco y Javier un segundo más para poder interrogarme un poquito y luego decir lo que lo que creo tenía pensado yo hacer este entonces la primera inquietud que me queda es el elemento de la integración dónde queda la integración luego a partir de ese punto de reflexión cómo entender entonces las experiencias de Bicentenario Chile las lleva a cabo primero posteriormente el Perú y tercero esas perspectivas historiográficas de Eugenio y San Martín diciendo este pequeño punto yo partí de esta primero de la parte de la interés yo quería hacerlo al final porque me parecía que luego hace todo un colofón algunas ideas eran bueno al final y ahí vamos un poco de la integración y cómo la reflexionamos entonces yo quería partir en primer lugar sobre la experiencia del Bicentenario pero no como conmemoración sino como historicidad del Bicentenario es decir partir del proceso entonces cuando uno mira la perspectiva más peruana nuestra historiografía ya enfocada en la independencia lo que vemos es que hay dos elementos claves de desarrollo historiográfico en el Perú uno la historia regional y dos la historia de los sectores subalternos populares etcétera entonces ya viene el otro gran punto porque al final es que escuchar todos ustedes falta Eduardo no entonces es una partida más de texto escolar no pero el punto que me queda a mí entonces cómo encajamos una historiografía que es más regional en el Perú no porque es lo que más estudiado contradictoriamente con lo que ocurre con Chilo en lo que se estudia en Lima en independencia se estudia más el interior no tanto Lima ¿no? entonces ese es por un lado y por otro lado los sectores subalternos que se están enfocando mucho en las tendencias historiográficas actuales entonces yo creo que a partir de esos dos elementos al cual se le puede sumar no sé pues el ideario político se le puede sumar el vínculo Cayo-Lima Valparaiso-Santiago ¿no? se puede quizás entender luego en una reflexión final del trabajo el sentido de la integración entonces a partir de aquí Eduardo yo voy a presentar unas ideas que creo pueden ser interesantes para poder entender este roteo por un lado la forma como abordarlo me parece interesante y creo que es un poco el punto en común de todo las cartas ¿no? tú has hecho misión de cartas tú también Fabián Denis o sea me refiero en el sentido que yo también quería hacer un poco eso la carta para mí es la bibliografía es la revisión de la historia o sea la carta de la razón la única que no requiere ah no 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 claro o sea ¿a qué me refiero con eso? o sea ¿cómo enfocar la independencia? a mí lo que yo quería hacer lo que estoy haciendo con la guerra con Chile para el doctorado era enfocarme a partir de de las historias de las emociones de las sensibilidades entender ese proceso independentista hacia abajo entonces comenzar a ver cómo la historiografía ¿no? está tratando de entender a personas históricos y aquí lo complicado es que no tenemos un solo momento de independencia tenemos varios momentos de independencia o sea hay un San Martín hay un Torre Tagle hay un Río Agüero luego está Bolívar y en medio de todo está Juy Pujins entonces ahí también la cuestión sería ver desde arriba las conexiones entre ellos las cartas o por ejemplo la prensa ¿no? más que otro tipo de documento y por otro lado la acción de los sectores subalternos es decir tienes tú la campaña Libertad Ahora la institución del sur y cómo a partir de aquí la subvención de Enís influyen pues en la acción de las guerrillas las montoneras entonces eso es lo que yo quería un poco hacer una reflexión historiográfica cómo estamos haciendo ese giro para entender lo que puede venir más hacia adelante a partir de este trabajo que es interesante porque esto no es lo común que se hace en Perú lo común que hacemos en Perú es ver un proceso independista nacional ¿no? lo que menos se ve es una óptica más enfocada en ese topo entonces aquí yo había pensado quizás hacer una comparación historiográfica o sea en ese punto de vista te respondo yo creo que esto no es un trabajo ni un grupo de estudio de la independencia ya estamos hablando de O'Higgi y de San Martín y desde ese punto de vista lo que hemos sugerido a Jaime es que tome Valparaíso Santiago como Francisco lo va a hacer callado simplemente como escenarios son los escenarios nada más que eso entonces la historiografía la pensamos y siempre hay visiones y uno se abraza con sus cuestiones y aquí no hay crítica a nadie ni nada todos nos respetamos mutuamente nos queremos mutuamente así que no pero es que aquí los grupos subalternos no tienen que ver porque no hay ninguna carta de San Martín o de O'Higgi no es cierto preocupados los grupos subalternos y que vamos nada o sea aquí estamos hablando de en la ruta de O'Higgi y San Martín que significa Buenos Aires Santiago Lima en el fondo es con todos los viricuetos por el lado pero en el fondo es para llegar a la independencia claro te parece que en el caso no es que ese tema tú lo puedes hacer perfectamente en un estudio de independencia yo estudiando independencia claro lo que pasa es que en el caso peruano O'Higgi no parece muy visible pero sí cómo hacemos en historiografía pensar hay que decir que no es visible claro yo bueno no lo dije porque falta tiempo claro pero por ahí digo oye O'Higgi fue importante para la independencia del Perú pero en realidad lo dije al comienzo los bustos de O'Higgi aparecieron aquí 20 años ahora ¿por qué? posiblemente disminuyó la presencia de O'Higgi en el Perú después de la guerra del Pacífico es decir ¿cómo vamos a tener un héroe nacional que es el enemigo? no incluso el Perú tiene héroes de independencia nuestros seres nacionales son de la guerra con Chile no hay independencia no sé pero no sé la guerra del Pacífico quiebra todos los claro es reconstruir la situación absolutamente entonces no O'Higgi pierde lo poco que tenía acá lo pierde o lo termina de perder en la guerra del Pacífico y posiblemente en la medida de que haya mejor relación entre Chile y Perú etcétera y la guerra vaya ahí que si no las expectaciones O'Higgi pueda volver como a surgir en todas en ese caso sería más bien un ensayo más débil claro más bien sería un ensayo pero ya no sería tanto enfocado en una perspectiva del pasado porque en el pasado finalmente no aparece está como visibilizado claro en ese sentido quizás mirando hacia adelante lo que se puede hacer para un trabajo de esta naturaleza decimos integración especie bicentenaria es una reflexión entonces ¿cómo empoderamos la imagen de O'Higgins? es que tampoco se trata de empoderarla o hacerla visible o reconocer su aporte eso es otra cosa visibilizarla pero no empoderarla es decir cada cual tiene lo que tiene no más que eso es decir si tú escuchaste hemos conversado ¿cierto? es decir creo lo que me ha dicho Jaime es decir ¿cómo O'Higgins llega aquí a Lima y está 20 años aquí y resulta que un personaje desconocido en la política y este una parte de seis es que yo no quiero participar en estas cosas pero realmente si hubiese tenido una fuerza militar una fuerza política en realidad los tipos habrían ido poco menos que a buscarle lo habrían sacado de su asiento y lo habrían llevado aquí al centro de Lima a discutir es que no se le puede dar más de lo que tiene a mí qué sé yo cuando dije esto de cien citas a nivel americano 80 son para Bolívar 20 son para 15 son para San Martín 5 para Bolívar es que uno puede discutir las cifras no, no es 5% debe ser un 20% pero no más allá es decir no podía no podía empoderar yo la verdad que creo que O'Higgins tiene una influencia muy importante en la independencia que la tiene y en la independencia y en los valores eso es lo que hay que influir pero no puedes decirte que esa importancia hay que empoderarla respecto a que la gente piense de que sí la tuvo en que pongamos los textos escolares ya lo vamos a escuchar con Eduardo es decir es así nomás pero lo que sí nosotros y Instituto Giliano en Perú etcétera me parece muy importante es la resignificación pero no el empoderamiento perdón yo creo que quería contar sobre O'Higgins es que en el Perú hubo un reconocimiento permanente desde que él llega fue a lo que han recibido su vinculación es lo conectaron con los presidentes que gobernaron la Perú mientras él vivió o sea todos eran sus amigos Gamarra Santa Cruz Olmeoso con todos ellos compartió en el ejército de Bolívar desde Trujillo aparte de eso la boreola de O'Higgins como libertador de Chile y como el artífice de la televisión libertadora también lo ayudó bastante a ser reconocido acá en el Perú el detalle es que él voluntariamente dejó de lado su participación política tal vez por la experiencia que tuvo en Chile que terminó autodisiliado entonces un golpe muy duro para él también fue que le cortaron su pensión militar lo sacaron del escalafón militar que fue para él con una humillación por eso es que él no volvió hasta y cuando quiso volver de la mitad la cuestión es que él en una carta a San Martín él le dice no yo me corro como un gajo de las contiendas civiles porque no ayudan pues son fuentes de anarquía y de desorden que no ayudan justamente a que los países prosperen como en Chile como en Perú pero él sí estuvo claro tuvo mucho reconocimiento hasta su muerte pero él voluntariamente no participó en la policía que era perdón e incluso en 1827 lo llegaron a proponer como autista y hubo eso lo relataba a Varia en su libro un texto de Tele donde dice que hay un humor de que O'Higgins se había nombrado el ministro no recuerdo de qué pero era y se hacía una polémica y un choque interno pero no eso también lo descartó lo que era la Varia de la política chileña mira yo me declaro no tengo problema en decirlo yo me declaro Higgins en Chile de verdad que yo respeto la imagen de Higgins etc etc pero la historiografía chilena ha disminuido ciertos momentos que son claves para entender esta situación por ejemplo la sociedad santiaguina el cargo de director supremo se lo ofrecen a San Martín dos veces y San Martín y San Martín y San Martín y O'Higgins en la zona entonces es que por eso te digo si no se trata el poder se trata de resignificar yo creo que si podemos significar resignificar O'Higgins desde el punto de vista más que San Martín San Martín está más menos resignificada etc San Martín está más valorado aquí San Martín mucho más menos Bolívar menos Bolívar pero en ese momento igual ya no San Martín esas son las cosas pero lo que digo es qué es por lo tanto cómo resignificas a alguien no empoderándolo poniéndole cosas que a lo mejor que no son resignificando efectivamente los valores que han tenido por ejemplo el valor del Estado Nacional por ejemplo el respeto al Estado vecino por ejemplo efectivamente aquí se ha dicho mucho en la mañana San Martín quería ser un campesino pero lo van a buscar a su hacienda en Chile y le dicen no tiene que partir con rosa y el tipo dice ya listo me pongo el uniforme podría haberse negado parteó se puso el uniforme es decir todos los actos diríamos de compromiso con su pensamiento eso es eso es un héroe también eso también es un personaje y yo creo que por ahí hay que ahora insisto historiográfico porque qué qué podemos decir de la historiografía existente es decir tú tomas cualquier libro igual te vas a encontrar un poquito con los hígues a nivel americano no no lo podéis cambiar eso no lo podéis cambiar pero sí podéis encontrar lo cierto aquello que de alguna manera hace que igual tenga valor y termina una rosa la integración es un proceso no hay integración en 1820 esa pregunta no te vas a hacer esa pregunta o sea si estamos en el nivel de resignificación me parece interesante las políticas valores respeto compromiso de ahí cómo das el brinco de la integración cómo hacer ese ese elemento porque uno tiene cierto imaginario creo que ahora un poco poco más que antes que Chile sí participó en la integración peruana porque eran las culturas que había que hacer de ahí cómo brincamos en la integración no es que no hay integración o sea tengo un amigo no me refiero a la integración no me refiero a la integración de ese momento no me refiero a la integración de ese momento sino en la relación peruana-chilena actual eso es el proceso pero no lo puede la integración no está en 1820 pero cómo los significados desde el presente ahora Eduardo va a verte me les voy a hacer pero ahí hay otro tema y tendremos que hacer una historia de integración muy cortito creo que Eduardo estaba en una oportunidad que una señora me trató me trató más porque yo dije mire es que Latinoamérica no existe no existe como concepto que no lo dijo al frente lo dijo a través de la prensa los ideales de Bolívar eran ideales no eran realidades y no podían ser realidades en ese momento no tenía claro esto de la transformación del americanismo en nacionalismo sino lo habría dicho en esos términos la señora fue a la prensa etcétera etcétera yo de verdad y tengo un amigo no recuerdo como se llama que trabaja en esto de la integración y buscan las reuniones panamericanistas las que ya citó el propio Bolívar después todas las que se hicieron en el siglo XIX pero está bien son ideas pero no son proyectos de una historia americana propiamente siempre doy el caso yo conozco dos grandes esfuerzos editoriales para hacer una historia de América el 98% de las historias de América son una enunciación de país por país historias nacionales historias nacionales solamente una historia de la UNESCO y esta historia larga también del Cátedra que también trata de estudiar la economía la UNESCO etcétera no hay una no existe no existe lo que nosotros estamos haciendo yo recuerdo cumplimos 15 años con Chile Perú es el primer esfuerzo todos me decían que vaya a ir a convencer a los peruanos que hicieron oye y fue en San Marcos el libro se ve en San Marcos en San Marcos en San Marcos vaya a ir a convencer no hoy día se puede hacer esta es una etapa de historia de integración bueno pero no tratamos no no me ves exceso para concluir lo que tú indicas entonces habría que buscar en ambos personajes siguiendo lo que tú estás haciendo en la versión los elementos que hay en común o sea valores principios ideario y como que eso se empata con la historiografía el justo medio no hay que sobrevalorarlo pero hay que significarlo y al final aún me queda la duda mirar hacia adelante ese punto de integración no me prefiero un momento en 1826 eso no existe eso me queda correcto lo que tú indicas pero no pongas la integración aquí en este o sea o si lo pones poner en el momento que sabe que hay que cambiar el título porque suena a medio si lo quieres ponerlo como un elemento negativo en el sentido no podría haber integración en ese momento o sea todo lo contrario es una idea americanista integrada los estados nacionales descompusieron esa idea perfecto no es pregunta sabe que me hizo mucho río lo que usted dice de cómo se va mutando esto del pensamiento americanista al pensamiento del estado nacional nacionalista y sabe que hay una referencia que yo he encontrado que está en el manifiesto que hace a las naciones el director supremo de Chile de los motivos de su revolución y la declaración de dependencia se va al documento que es de O'Higgins y justamente en la introducción empieza a dar toda una justificación de por qué América como América tiene que ser libre y de cuáles son instituciones americanas que son transversales a toda la región y luego de hacer la justificación muy americana de por qué tenemos que ser libres dice bueno el caso de Chile empieza a hablar de por qué Chile no por qué Chile no o sea hace como una diferencia yo creo que es como me hace mucho sentido lo que usted dice pero es como clave ver cómo muta esto de lo americano a lo nacional probablemente tal de que este documento por lo menos que se llama declaración de las naciones partidas de por qué justificar la revolución americana y la independencia de Chile está como venido yo creo que es muy interesante y que no está claramente especificado en la historiografía y eso es un buen tema para hablar también de la formación de los estados nacionales como se en ese mismo tema lo que decía Javier claro hay una mutuación de lo americano hacia lo nacional pero me parece que no se diluye del todo lo americano no por supuesto o sea se transforma y lo americano aparece en momentos de convulsión lo decía Jaime en el momento álgido de la intervención europea en América se deja el sentido americano con mucho respeto a lo nacional para esos momentos pero siempre más como discurso y como ideal que como una realidad porque la propia realidad es fracaso y Sarmiento incluso la Argentina también toma el concepto americano y lo toma en el sentido de institucional barrio y la Argentina y habla el político americano con lo nacional y otro detalle que me parece muy importante lo que decía José y lo que decías tú Eduardo es sobre esta historiografía que se va transformando quizá nos pueda servir como un mito no sé más allá de los textos duros el hecho de las conmemoraciones porque a lo largo del siglo XX las dos conmemoraciones el centenario y el sesquicentenario ¿dónde está O'Hinsen en esas conmemoraciones? en el cincuentenario no creo que se esbata claro bueno menos aún yo creo que en el cincuentenario podría aparecer en un escenario posguerra del 79 en el centenario en el cincuentenario no en el cincuentenario porque está toda la situación de tal Nayarica no podemos tener el momento en el chile no imposible y tampoco en el sesquicentenario porque estamos hablando de un gobierno militar por más de que de que había cierta cercanía ya entre ayer y ayer no se puede exaltar a un héroe militar Chile en el escenario de un régimen militar peruano entonces eso también podría complementar el hecho de una historiografía donde Ojines es ausente y es pro San Martín creo que sea la conmemoración puede empezar a la palabra de integración como conmemoración se puede entender mejor qué pasa en el cincuentenario centenario el comisario de Colombia o sea otra vez pero no vamos a pasarte de la ruta Ojines-San Martín ah no para nada no sé Jaime la salida de esto no va a ser una unidad política de conjunto sino que parece que Chile incluso dice Perú parece ser la región más difícil digamos porque ahí estaba la capital la cabeza del virgen y hay un diagnóstico que está claro más o menos a la altura de 1815 1816 entonces cuando cuando se inicia el camino de la ruta yo no creo que se esté pensando ya en la por razones prácticas digamos pragmáticas en la en la unidad americana en la unidad política etcétera pero pero sin embargo y ahí viene como el el intento de rescatar una dimensión de la riqueza semántica del concepto de integración algo lo decía tú o sea aún así hay algo que nos une ¿no? por distintas culturalmente ¿no es cierto? por intérmenos regionales o sea alguien dijo por aquí bueno en realidad es impensable que se libere una región sin liberar al conjunto de las regiones o sea hay una hay una cosa que se piensa comunitar lo que se está pensando es una integración al mundo moderno en un sentido más amplio porque no es por azar que finalmente por más que surjan ¿no es cierto? en el recuento latinoamericano más o menos 20 estados naciones en realidad la forma política es la misma los 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 tipos de ordenamiento políticos son más o menos los mismos las discusiones van a ser más o menos las mismas liberalismo conservadorismo centralismo federalismo los problemas son más o menos los mismos claro entonces yo creo que es más o menos una integración no no se lo pensará así expresamente en 1822 pero es la integración a un mundo moderno y que en ese momento era el mundo atlántico pero Jaime que eso es integración es inserción que es diferente y más todavía te digo que son diferentes no, no sí, sí lo que pasa es que estoy pensando en la y tampoco no se habla de integración en América o sea en estos países en 1810 1800 la palabra integración es así lo que integra entre 1810 tú pusiste 1815 bien pero dependiendo de qué país de qué situación Chile ya se dice que estábamos independientes en 1810 está por ahí pero sí 1822 pero ya son muchos años de diferencia por lo tanto estos mismos procesos tienen diferentes temporalidades por lo tanto si queremos hacer temporalidad yo diría hasta la década de 1820 ¿cuál es? espera ¿existe un pensamiento un pensamiento de integración latinoamericana? sí siempre existió pensamiento en 1810 en 1820 en 1860 en el 2020 existe pensamiento ¿existe una realidad de integración latinoamericana? no salgo cuando como América Latina solamente cuando se temía al enemigo común externo España solamente cuando se temía el enemigo común externo inmediatamente que el enemigo exterior desaparece ya no hay integraciones reales la guerra contra España es un es una es una anécdota nosotros le hemos dado importancia pero no 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 es una muy bueno exitosa pero es un anécdota no significa que en ese momento haya que ahora oye Grau estuvo en los tiempos después con el Huáscar en Bermaraíso y estaban todos felices o sea de qué estamos y eso son realidades pero en fin no Eduardo se está poniendo impaciente vas a preguntar o vas a partir con tu trabajo estoy impaciente por presentar ya pero tengo una pregunta que díganla nomás señor díganla nomás don Eduardo ok no no está interesado en que te repregunte o que comience a disertar y que tengo una pregunta para ti lo que vas a hacer es que si la perusista está inserta en tu trabajo en lo que vas a decir si es independiente me la hace y yo te escucho a la noche no no me la va a cerrar ah ya sí porque a la noche si se vaya se escapa después llega dos de la mañana dos de la mañana no tiene específica porque tampoco tiene que ver mucho con la discusión que estamos viviendo por eso estaba debatiendo interiormente si vale la pena hacer la hora pero básicamente es ya que porque a mí me interesa saber la respuesta que está más allá de la discusión y historiografía que están teniendo esto me interesa porque para entender el fenómeno yo veo una diferencia entre por ejemplo si yo soy americanista yo soy americanista chuta esta cuestión no va a funcionar esta cuestión no va a funcionar ya bueno ya hagan hagan lo que quieran y lo que eran eran naciones y cipientes yo veo esa realidad y eso para mí es distinto decir yo soy americanista 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 no ahora yo quiero estado de naciones quiero estado de naciones quiero tal pues ahí hay una cosa que en el caso del San Martín me queda como en un desnivel porque efectivamente hasta donde lo que yo he podido averiguar es que él era en su idealismo él era americanista y de golpe de realidad no es que lo hace cambiar a un nacionalismo sino que es simplemente decir ya esta cuestión no va a ser posible y de hecho hasta me como decimos los chilenos me pico y me voy me enoje y me voy entonces ahí hay un salto que me quería preguntarte si tú la última posibilidad que podría ser también para entender esto es si San Martín fue americanista 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 y después dice ya en realidad el americanismo no va a ser posible en el corto plazo utilicemos como estrategia el nacionalismo que también sería como otra variante para tratar como de entonces simplemente quería esa precisión digamos es interesante porque San Martín uno podría suponer de que tendría que haber sido la primera autoridad argentina es el héroe es el héroe argentino sin la única autoridad que tuvo fue gobernador en Mendoza en la provincia de Cuyo de que estamos hablando entonces claro un tipo que sigue ahí en la guerra hasta 10 años y que piensa que más en el alto Perú y que cómo llegar y que se va por acá en realidad también tiene que tener una meta pero esa es la meta incierta y por eso digo que después de 1818 comienzan a tener preocupaciones en el sentido de casi auto-justificación de decir miren yo fui a a Chile y logré su independencia pero yo quiero que ustedes se independicen o sea que ustedes sean independientes pero qué es lo que sucede cuando le ofrecen el gobierno en Chile él todavía su proyecto era americanista su proyecto es ¿para qué me voy a quedar aquí en Chile? no me voy a quedar en Chile no mi meta es llegar a Perú y entonces lo que uno piensa es ¿por qué quería llegar a Perú? llega protector del Perú y ahí es donde esto es una incógnita muy grande ¿no? que es donde de la cual uno puede sacar muchas cosas etcétera está de protector en Perú y se le ocurre ir a hablar con Bolívar la famosa entrevista que en realidad nadie sabe cómo fue porque además se encerraron solos entonces habla pero lo cierto es que cuando sale San Martín bueno cuando llega San Martín a Guayaquil Bolívar le da abrazos besos que se yo hermano cuando termina la entrevista San Martín sale solito toma los barcos y se viene llega acá ¿no es cierto? y en cuatro meses dimite aquí porque también ve que no hay y seguramente porque ya Bolívar había mandado a su agente y estaba moviendo toda la situación entonces yo creo Eduardo que en esto y por eso son interesantes estas situaciones ¿no? Anoche estuve con un amigo y me contaba lo que sucede hoy día y con los loístas y cómo tú te conseguí para un negocio instalarte y conversar con el Presidente de la República de que no todos pueden hacerlo y cómo se desarrollan estas cosas y esto también pasa en 1800 que bueno sea voy a partir con algo pintoresco porque para mí es muy importante que esto quede como claro también porque voy a proponer un cambio en el tipo y en lo de la diagnóstico hacerlo cortito cortito lo voy a hacer como el visor de la Universidad Católica y hablar de mis viajes por el extranjero y entonces uno dice bueno me estás traicionando en el sentido en lo que la gente yo creo común de la gente más o menos si tú le decís San Martín O'Higgins y Bolívar igual se relaciona más con Inglaterra yo creo que no hay duda por lo menos en Chile O'Higgins sí claro sin embargo si tú vas a Londres a una plaza importante pero en plazas son plazas y en torno se escriben se hacían los barros en torno de una plaza o sea un cuadrado estuvo a uno de los barros importantes de la plaza de Londres y ya está la Embajada de México está Venezuela está Argentina hay varias latinoamericanas en esa plaza en esa plaza tienes a Cristóbal Colón tienes a José y tienes a Bolívar y si tú quieres un busto de O'Higgins tienes que viajar como una hora a la fuera de Londres donde vas a encontrar el busto de O'Higgins ahora claro hay una razón práctica que está O'Higgins ahí porque efectivamente ese fue el barrio donde vivió lo que significa que claro si no alguien en Richmond no hubiera querido hacer esa vinculación no tendríamos nada de O'Higgins y además hay una plaquita ahí que dice que un poco explica cuándo se puso el busto 20 años atrás nomás y como una curiosidad es que nadie sabe quién hizo el busto de hecho no se parece mucho a O'Higgins entonces bueno yo le explicaba a mi Tomás no, ya no, no empecemos pero ese es un poco el tema es una broma que tengo con Jair es como el museo no se parece ningún no se parece entonces ¿por qué la historia de eso? porque la verdad la cosa es que el tema de O'Higgins es un tema complicado y tan así que por ejemplo nosotros cuando analizamos los textos escolares chilenos que en el fondo no lo lee en los últimos 10 años no son muchos casi hasta se podía yo creo fácilmente concluir que la independencia de Chile fue de San Martín de O'Higgins de acuerdo a lo que sale hoy día digamos en los textos escolares que responde un montón de dinámicas de los desarrollos de los textos escolares en los últimos 20 años y de algunas reconceptualizaciones que se han hecho respecto de cómo va a hacerse la historia ahora específicamente por qué yo hago toda esa introducción porque no voy a entrar en profundidad en los detalles es que efectivamente la entrada al tema de la ciencia escolar no me parece a mí que debería ser un texto escolar ahora bien habiendo dicho eso Daniel va a tener una ventaja comparativa significativa porque San Martín sí que está muy presente en los textos escolares ahora habiendo dicho eso hay una pequeña precisión que hay que hacer algo así como O'Higgins San Martín en la enseñanza escolar en la educación chilena etcétera de todas maneras de todas maneras yo lo que escribo tengo una otra página donde digo que yo me he basado en los seis principales textos escolares chilenos de los últimos diez años pero incluso ahí tuve que hacer un salto que la pensé la pensé y bueno encontré que hay un manual de historia en Chile que se lee mucho a nivel escolar que es un clásico en Fría Venezuela que probablemente dice mucho más de O'Higgins que todos los seis textos escolares entonces bueno ahí hay una mención pero yo no creo que en el caso ni siquiera valdría la pena analizar los textos escolares si son citas muy específicas que se yo y que la verdad las cosas omiten una cantidad enorme de información social ahora bien habiendo dicho eso también hay una diferencia respecto de Daniel yo creo que Daniel efectivamente va a tomar los textos escolares peruanos va a hablar de San Martín y con su análisis historiográfico va a decir bueno este contenido me gusta no me gusta falta esto no falta esto a mí se imagina que está trabajando el tema del estado nación probablemente el tema de la vinculación con el hecho de las preguntas eternas de Perú que estamos sobre la independencia si fue hay una serie de verbos que utilizan ustedes si fue concedida concebida exactamente entonces yo creo que ahí va a estar el caso mío que yo no tengo la puerta historiográfica sino que educativa me interesaba el tema de la formación ciudadana hay varias puertas en relación a eso pero fundamentalmente yo creo que es importante utilizar esto complementariamente para decir bueno todo lo que hemos conversado por su día de la mañana qué importancia tiene hoy día qué importancia podría tener hoy día complementariamente esa respuesta yo de alguna manera la quiero responder porque efectivamente una de las cosas que se podría utilizar ojís bueno qué significa hoy día cuando pensamos en la ciudadanía hoy día cuando pensamos en nuestros líderes y eso tiene una justificación porque incluso hay un solo artículo en Chile bueno pero que es bien como bien categórico o sea hoy día en Chile la juventud como debe ser acá en Perú yo me estoy fundamentalmente en Chile Daniel Maciel pero en Chile sabemos que la clase política está desprestigiada sabemos que los líderes están desprestigiados entonces evidentemente que ahí hay una razón para hablar con los primeros líderes o sea es una buena ocasión para hablar teniendo como referencia a nuestros primeros líderes o sea y O'Higgins efectivamente ofrece una cosa ahí muy interesante entonces una primera apuesta o sea una apuesta importante más a mí va a hacer esa tomando como como punto de partida estos conocimientos generales que están en los textos escolares y complementando alguna cosa pero no exponiendo esos contenidos sino dándolo un poco por conocido porque son tan irrelevantes tan marginales ahora lo que yo agrego como algo mío pero más a nivel de ensayo personal es que yo creo que efectivamente lo dijo muy bien acá esta discusión me gustó que se dijera porque yo creo que tampoco se trata de porque además con O'Higgins lo hicieron siempre levantar estos estereotipos de héroes estos estereotipos de figuras estos estereotipos de personas que muchas veces están muy ligados a lo que precisamente hoy día se critican o sea no se trata ahora de proponer que hay que enseñar O'Higgins de un superhéroe nuevamente y si antes no sé esto se resaltaba su valor militar hoy día resaltar su valor círico o sea no tendría sentido lo que sí yo creo que hay que discutir la figura de O'Higgins y creo que este ejercicio ha sido interesante en un doble sentido en primer lugar porque como ya lo he planteado yo llama la atención de que respondiendo a cierta influencia ideológica muy buena puede ser incluso de desinflar a los personajes y los héroes y se termina opacándolo y eliminándolo o sea eso es contra cualquier tipo de intuición o sea tú cómo vas a eliminar a un personaje que fue central de la historia de Chile otra cosa es discutarlo y ahí también el currículo escolar hoy día ofrece un espacio interesante de discutir y yo propongo discutirlo en tres ámbitos un ámbito que tiene que ver con el tema propiamente del elitismo político que tiene que ver básicamente ¿no es cierto? con que es cierto hay un elitismo político es cierto las decisiones se toman desde arriba pero Higgins tiene algunas particularidades él es de la elite y a la vez no es de la elite tú lo planteaste muy bien Fabián o sea había un papá subió una vez claro evidentemente goza del privilegio de la elite pero hasta qué punto él tuvo que hacer la ascensión y según lo que yo he averiguado en realidad la ascensión recién se produce en sentido estricto en Mendoza ¿no es cierto? cuando la vinculación con San Martín lo anterior claro ahí bueno no me quiero meter en la cosa estereográfica yo veo que me hacen así así que me entienden lo que estoy tratando de decir y bueno y ahí hay una habilidad ¿qué pasa con el ciudadano común y día que nos ve cómo acceder digamos a los espacios ¿no es cierto? ¿qué pasa ahí? está obligado a ser eternamente relegado hay estrategias que se pueden utilizar o Higgins no va a decir pero discutir sobre Higgins con un buen profesor le va a dar la posibilidad de hablar de esto entonces una cosa tiene que ver con el elitismo político y si tenemos que el elitismo político simplemente echarlo en un tacho de basura y tirarlo a nosotros para afuera o hablemos del elitismo político ¿qué pasa con el elitismo político? ¿qué nos enseña Higgins el elitismo político? etcétera etcétera y otro punto el segundo punto tiene que ver con esta cosa que yo creo que efectivamente está presente en Higgins hay mucho escrito yo no me meto en él pero hay mucho escrito sobre por ejemplo por lo menos un par de artículos tres artículos sobre todo el tema religioso que no sale los textos escolares y que no podía hablar de eso pero evidentemente nosotros sabemos que tiene un acervo moral y ético muy importante y la renuncia de él en ese sentido es bastante fuerte entonces cuando hoy día se diga que los políticos yo cito los estudios que los políticos no tienen moral que no les falta criterio ético que tienen que bla 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 bueno ahí Higgins evidentemente hay que discutir nuevamente no discutirlo en el sentido un sentido ficticio como el neo santo que tenemos pero decir bueno aquí Higgins se guió por cierta idea de la que venía de la administración del liberalismo esos principios hicieron hacer cosas no muy buenas a nuestros líderes le han hecho muchas veces justificar cosas que no son muy buenas pero al mismo tiempo esos principios permiten otras cosas que sí son buenas discutamos sobre eso discutamos sobre esos principios y la tercera cuestión tiene que ver con el tema de la globalización efectivamente hoy día países como los nuestros efectivamente son muy nacionales la globalización es con Europa la globalización es con Norteamérica pero la globalización no es para nuestra relación de integración virginal y ahí evidentemente Higgins que es algo que se ha hablado mucho acá abre una puerta por el tipo de vinculaciones que hizo que son de los pocos además que han hecho a nivel político así que ese es un poco el derrotero que yo estoy siguiendo y eso lo está esperando el decano pero quiero decir dos cosas una de que en el caso este de la dupla entre Eduardo y Daniel es uno de los temas que se puede correr en el tiempo que precisamente tiene que ver con la trascendencia con lo que se dice son homosexuales por lo tanto está bien lo que ha propuesto y por cierto tienes que hablar con Daniel para que ajusten la situación quiero decir sí quiero comentar me pareció súper interesante lo de Denis la primera parte lo otro igualmente pero para el trabajo que te lo dije en su momento esto de se trata en 1821 1822 como diríamos como etapa semifinal digamos de lo que escribe Cristian Guerrero antes pero tú dijiste algo súper interesante San Martín está aquí el protector etc etc pero recurre a O'Higgins y O'Higgins siempre responde positivamente yo creo que ese es el tipo de situaciones que hay que recabar es decir en el propio Chile no tenemos uno tenemos muchos colegas muchos colegas de diferentes ideologías cosas que están en una guerra santa contra los verdes y eso yo recuerdo que no tiene sentido es decir no si no parte tengo un amigo gran amigo que ha llegado a decir que la verdadera independencia es previsito del 89 no sé que ahí parte o sea por otro lado está al nivel de de como se llama de Pinochet cuando Pinochet dijo 73 parte de la historia de Chile entonces yo creo que desde ese punto de vista es importante no cambiar lo que no podemos cambiar pero sí esforzarnos en valorar lo que sí podemos valorar y es lógica muchísimas cosas que hablar no solamente de Chile sino que también para Perú y yo me adelanto solamente a decir yo creo que el instituto es importante de poner aquí y ese es un paso muy importante la valoración claro muy bien todo el mundo José usted se quiere aquí no usted se quiere aquí nosotros vamos a hablar con el verano porque no queremos no queremos lo hipotestado imposible imposible bueno muchas gracias hermano perfecto